Dios Dios lo bendiga hermanos Es bueno adorar a Dios Ahora nos toque esa parte de poder Ser instruidos por su palabra Dios es provisto Para este tiempo Gran instrucción, gran revelación de su palabra Por lo tanto pues tenemos gran expectativa De lo que Dios puede hacer Cada uno de nosotros Así es que Todos hermanos bienvenidos Estamos siempre teniendo un gran compañerismo Con nuestros hermanos acá en Colombia Y viendo Dios este esfuerzo Pues Él es capaz de bendecirnos Con su palabra Vamos a tomar Un tiempo y leer la escritura Aquí en Bocalipsis estamos en esta parte de la doctrina de Balaam Y vamos a ver si avanzamos un poco más Hoy día Siendo que la vida nos advierte de estos poderes Que usarán daño De una manera Terrible La vida de cada persona Esto es la advertencia de Dios Para la vida suya Entonces Bocalipsis capítulo 2 Versículo 14 Dice así Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que retienes ahí a los que Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba Balak A poner a tropiezo Ante los hijos de Israel Y a comerte cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer a fornicación Oramos un momento Dios Todopoderoso Muchas gracias Señor Gracias por este día Gracias por el compañerismo tan especial Que nos permites tener en nuestra jornada aquí en la tierra Pero eso Señor Nos hace despertar Y traer Señor a nuestro entendimiento La convicción Señor De que Tú estás dispuesto A enfocar toda Señor Nuestra fe en una esfera más alta Porque no es esto Para repetir la jornada Y el ritmo que ya tenemos Señor Si no Eres tú Llamándonos a un nivel más alto Señor Entonces queremos Señor Enfocar nuestro corazón Con determinación Con valentía Y decirte a ti Señor Amén Quiero ir a ese nivel más alto Más junto a ti cada día Más Señor Mi oído Que puede estar Más nítidamente Señor Captando tu voz Y nuestros ojos Pueden estar más cada día Maravillados Ante la Tu palabra Señor Ante la maravilla de tu ley Con gran expectativa Señor Del poder y la gloria Señor infinita Que tiene tu palabra Para sanar Para libertar Para bendecir Para cualquier situación Adverse en la cual El diablo haya Señor Colocado a cada uno De tus hijos Pues tu palabra Puede deshacer Toda obra del diablo Señor Y traer una gran liberación Para cada creyente En el nombre de Jesucristo Señor Confiando en ello Vamos a tomar este tiempo Agradeciéndote Señor Por la gran oportunidad De ser bendecidos En gran manera En el nombre de Jesús Gracias por todo Amén Dios le bendiga Hermanos Entonces estábamos Viendo este trabajo De tus poderes Sobrenaturales Que la Biblia Declara que Se infiltrarían En el pueblo de Dios Y vimos como es que Esto fue tipificado En el resto de la escritura Que parecía historia Pero cuando Los siete señores Se abrieron Nos mostraron Que en la historia La Biblia Es un libro completo De profecía Entonces Es Dios revelándonos Cada ataque del enemigo Y también diciéndonos Como nosotros Poder esquivar cada golpe Y también responder En una batalla Para mostrar Con nuestros actos Que queremos ser libres Entonces Dios ama Ver a su pueblo libre Ahora Vimos aquí Como es que Balán fue una víctima Y terminó siendo Un gran instrumento En la mano de Satanás Con terribles logros Traiendo la muerte Al pueblo de Dios Como es que Un hombre Fue motivado Hacia Buscar Fue engañado Y empezó a buscar Por esta motivación Que Él tuvo Al ver Las grandes propuestas De este rey A buscar Como introducir La muerte En el pueblo de Dios Y lo descubrió Eso Nos motiva También En gran manera De saber Que Si el pueblo de Dios Decide Buscar Cómo Sacar fuera de cena La muerte Del pueblo de Dios Pues Que es más fácil Porque fuimos Nacidos y creados Para vivir Para vivir en el mundo De la vida No en el mundo De la muerte No en el mundo De la destrucción Pero en el mundo Ve usted Del poder vivificador Entonces Y Dios Es el primer interesado En querer ver Al ser humano En una condición Libre Y de victoria Pues Que bueno Tener a Dios De nuestro lado Si nosotros buscamos No una liberación parcial Pero una liberación total Entonces Estas reuniones Son especiales Porque No queremos repetir Una tradición De juntarnos Y luego Solamente entretenernos No queremos aprovechar El juntar de la fe Para irnos Muy adentro En la escritura Y traer resultados Pues que jamás Han tomado lugar Porque está prometido En este día Y Tenemos confianza Tanto en la palabra De Dios Como en Dios Al Confiar su palabra A cada uno de ustedes Porque Hay millones En esta tierra Y que Pues no tiene Ningún interés De conocer O de saber De lo que Dios Ha enviado En este tiempo Muchos están complacidos En sus lugares Otros pues están Tal vez clamando Porque Algún hijo de Dios Despierta Y pueda ayudarlos También Pero en medio De todo eso Dios lo encontró A usted Él no comete errores Si lo encontró A usted Es porque usted Tiene los recursos Para poder vivir La vida cristiana Que Dios requiere En esta hora Entonces Eso nos anima Grandemente Ahora Cuando Vemos aquí Vimos Vimos mirando Por la palabra De Dios Como es que Estos poderes Iban a traer A escenas Decía aquí La Biblia Balaam Enseñó a Balak A traer Sobre el pueblo De Dios A poner Tropiezo Ante los hijos De Dios Y vimos Por la palabra De Dios De que se trataba Ese tropiezo El tropiezo Para el pueblo De Dios Siempre Iba a venir De De allá De Del cananeo Si El tropiezo Siempre Iba a venir Del mundo De los cananeos Entonces Cuando Podemos ver Eso en la Biblia Nos dimos cuenta Que Canaán Leímos Que Canaán Era un lugar Donde Dios Dijo Que es una tierra Que él cuida Es buena La tierra Pero el habitante Que estaba ahí Dios no quería Saber nada Entonces Esa tierra Tenía Un habitante Ilegal Y un habitante Legal Pero el habitante Ilegal Era el que tenía El control Hasta que un profeta Como Moisés Viene Para sacarlos En un éxodo Para que ellos Puedan tomar control Los dueños legales Tomen control De esa tierra Pero no pueden Reinar los dos No podían compartir El reino Lo peor que hacía Hubiese sido Compartir el reino Tenía que El habitante Legal Porque las leyes De Dios Daban crédito A El Israelita Que él era el dueño Pero para eso Tenían que Estar dispuestos A sacar fuera De su tierra El habitante Ilegal Y ellos no se Iban a ir Con amabilidad Y diciendo Pues gracias Por los años Que hemos vivido En la tierra suya Era por guerra Si Entonces Estos espíritus Iban a estar Esto tipificaba Como es que Cada uno es llamado Y Dios le entrega Su palabra Y le trae La enseñanza Para enseñarle Cómo liberar Su tierra Si Su tierra Su propia vida De ese habitante Ilegal Que tenía Todas las cosas Cerradas Ahí en la tierra Y esa tierra Era conocida Por una tierra Inmoral Por una tierra Corrupta Se ganó Esa tierra Mala fama No por lo que La tierra Era mala Sino por el habitante Que administraba Ahí Igual Muchos de los hombres Y las mujeres Se han ganado Mala fama Si Han vivido Han vivido Haciendo cosas Erradas No porque Ellos son así Sino que El habitante Ilegal Empezó a Motivarlos A actuar Cosas cerradas Desde la esfera De la mente Desde la esfera De los sentidos Pero cuando Dios Envía su profeta Para un éxodo Es para despertar El israelita Y decirle No tienes por qué Ser esclavo No tienes por qué Ser prisionero Esta es la heredad Que Dios te ha dado Y le enseñó Sus fronteras Le dijo De tal río A tal río Es tu tierra Lucha por ella Libera tu tierra Es la herencia Que Dios te ha dado No tiene por qué Otro Estar Aprovechándose de ello Y tú viviendo Una vida de esclavo Un profeta Como Moisés Fue enviado en este día Para la realidad De lo que aquello Fue tipo y sombra Entonces Con esa confianza Podemos nosotros Entrar y entender De qué se trata esto Esta gran doctrina Empezó a poner Tropiezo Dice Ante los hijos de Israel Pero también Dice la Biblia Que Él También Trajo Empezó a comer De cosas sacrificadas A los ídolos Y a cometer Fornicación Ahora Todas estas cosas Que entraron al pueblo De Israel Vamos a mirar De qué se trata Y vamos a ver aquí En la Biblia En el libro de números Vemos el capítulo 25 Números capítulo 25 Moraba Israel El Espíritu Sobre del diablo En la tierra Del israelita La única cosa Detenerlo antes Que empiece la batalla Porque le tiene miedo Sabe que no lo puede hacer frente Si No quiere perder su reino En Canaán Satanás Satanás tampoco quiere perderlo A usted como su reino ¿Se da cuenta? Cuando en este Demoniado de Gadara Vivían como No Una legión Como dos mil demonios Y no querían salir de ahí El ser humano Es un mundo muy grande Ellos estaban tan cómodos ahí Porque el ser humano Tiene un mundo visible Que se mira en el espejo Piensa que eso es todo No Tiene un mundo visible Y tiene un mundo invisible Y eso es lo que Dios No quiere ver Que sus hijos Estén invadidos Por seres Sobrenaturales Que Dan un mal testimonio De esa tierra Entonces Que mal testimonio Se ganó el Gadareno Pero no era él Que hacía las cosas Eran los habitantes cerrados Que habían invadido Esa tierra Porque cuando el Gadareno Ve usted real Fue libertado Él dijo Déjame seguirte Señor Jesús Ese era el real El real Habitante de esa tierra El real habitante De esa tierra Quería caminar En pos de Jesús Amaba a Jesús El real habitante De esa tierra No quería destruir Su familia Él Ve usted regresó Y amó su familia Luchó por su familia ¿Sí? Y trajo a Cristo A su familia Pero cuando Habitantes cerrados Vinieron a esa misma tierra ¿Ve? Y destruyeron su familia Trajeron desgracia Tanto dolor Tanto sufrimiento A su familia Y a él mismo Entonces esa tierra Se ganó un mal testimonio Terrible Pero no Esas acciones terribles No era el habitante correcto Era el habitante errado Era el cananeo Era aquellos Que eran tropiezos Ve usted Para el pueblo de Dios Y era la desgracia Para el pueblo de Dios Se unía a esa gente Y cada vez que Israel Se unió a esa gente Terminó en desgracia Entonces pero cuando Jesús empezó A hacer esas cosas No solo por hacerlo No solo porque hay que Libertar a un gadareno Sino que Dios tomó Ciertos personajes En su primera venida Y registró esos eventos Y esos hechos Para mostrarnos De como nosotros Que es lo que somos Y que es lo que no somos Un hijo de Dios No ha sido creado Para tener acciones erradas Acciones desobedientes A la palabra de Dios Cada acción errada Que se opere en usted Ese no es usted Aunque se disfrace de usted Pero ese no es usted Eso es para traer Mala fama a esa tierra Decían esa tierra De los cananeos De los idólatras De los paganos De los gigantes malos Y todo Y la tierra tenía mala fama No te acerques Por esa tierra Porque hay mucha maldad Y hay mucha delincuencia Y la tierra tenía mala fama Pero no era la tierra Lo que estaba mal Era el habitante Errado que había invadido Esa tierra Igual nadie quería acercarse A ese gadareno No te acerques Y todo por el estilo Pero no era el real gadareno No era el real hombre No era el dueño Eran seres sobrenaturales Que había invadido esa vida Porque cada hijo de Dios El alma de cada ser humano Está creada Para seguir Seguir la justicia Con la cual es Cristo Seguir la paz Seguir la fe Ve usted Seguir el amor El gozo La paciencia Seguir todas aquellas realidades Que traen a escena Ve usted Gozo y alegría No solo para él Pero para sus semejantes Así como Cristo Ve usted Aquel que buscaba a Cristo Hallaba libertad En cada cosa que lo buscaba Aquellos que siguieron a Cristo Terminaron en vida eterna Ahí han hecho dos Jesucristo es el mismo Y por los siglos No ha cambiado El diablo a través del engaño Ha invadido la vida De cada persona Y la persona no descubre No se da cuenta Y no piensa Ese soy yo Que mal Que mal Que mal Mala tierra soy yo No la tierra es buena El problema es Ahí hay habitantes Que son el anatema de Dios Y esos habitantes Ve usted Tienen los días contados Cuando aparece un profeta Como Moisés Aleluya Porque ellos van a ser entrenados Por este mensaje De Moisés Van a ser entrenados Para ir a una batalla Ve usted Determinados Quiero mi tierra libre De toda idolatría De todo cananeo De toda obra De habitantes Ve usted No legales No legales de esa tierra Creyentes Entrenados por la palabra De Dios Para caminar Decididos a libertar Esa tierra Que Dios les ha dado Que les ha señalado Esa frontera Que Dios les ha puesto Le ha dicho Esta es tu tierra Aquí habita Aquí vive Aquí tú Adora a tu Dios No dejes que ahí En esa tierra Habite otro Un rebelde Un infiel No Tú cuida No dejes Bajo el profeta Bajo el mensaje Bajo Dios Iban a tener ellos Los recursos Para que no dejar Que en su tierra Entre el habitante errado Aleluya Para eso descendió Un profeta como Moisés Para sacarlo de esclavitud Y colocarlos en su tierra Y enseñarles a pelear Y a derrotar A aquel Que dio un testimonio Errado de la tierra Aleluya Porque era un habitante errado Todo eso No es una historia Es una profecía De cómo el ser humano Iba a ser Iba a ser libertado En el tiempo del fin Bajo un profeta Como Moisés Con instrucción Para enseñarle Entiende Las cosas erradas Ese no eres tú No estás diseñado No estás diseñado Para ser rebelde Desobediente Orgulloso Cactancioso Mentiroso No, no, no Ese no eres tú Son habitantes cerrados Que han invadido esa tierra Y no tiene por qué quedarse ahí No, no, no Tú tienes el poder Para sacarlo fuera de escena Y que esa tierra Entre a una liberación Total Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Entonces miremos aquí Cómo trabajó este espíritu Dice que ¿Qué pasó? Moraba Israel en Sitín Verso 1 El pueblo empezó a fornicar ¿Con qué? Con las hijas de Moab Las cuales Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios De sus dioses Estas mujeres Movieron al pueblo A adoración de dioses A adoración falsa Mujer en la Biblia Siempre es iglesia Mujer en la Biblia Siempre es iglesia Ahora observe ¿Qué pasó aquí? En el capítulo 31 De números Números 31 Números 31 Perde usted La gente Que se iba En pos de su promesa Ahora Dios dice Dios dice No me voy a quedar Con los brazos cruzados Moisés Haz venganza Contra aquellos Que usinieron con Balaam Entonces Moisés Habló al pueblo Diciendo Armaos Por eso le digo ¿Qué es? El mensaje Viene armarlo a usted Para hacer venganza Contra aquello Que arruinó su vida Que arruinó su tierra Contra aquello Que por muchos años Ha impedido Que la gente Del profeta de la hora ¿Sí? Llegue a su promesa Llegue a su heredad Dios dice Ahora sí Toma tus armas Haz venganza Armados algunos De vosotros Para la guerra Y vayan contra Madian Y haga venganza De Jehová Y Madian Mil de cada tribu De todas las tribus De los hijos de Israel Enviaréis a la guerra Así fueron dados De los millares de Israel Mil por cada tribu Doce mil en pie de guerra Moisés los envió a la guerra Mil de cada tribu envió Fines Hijo del sacerdote Y Eleazar Fueron a la guerra Con los vasos del santuario Y con las trompetas En su mano Para tocar ¿No? Siempre en cada guerra Estaba la música Estaba el cante Estaba la adoración Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Cantos de guerra ¿Ve? Dice aquí Luego el verso 7 Y pelearon contra Madian Y Jehová lo mandó Como Jehová lo mandó A Moisés Y mataron a todo varón Mataron también Entre los muertos de ellos A los reyes de Madian Ebi Requem Sur Hur Reba Cinco reyes de Madian También A Balán Hijo de Bor Mataron a espada Escucha esto ¿Ve? Todos esos espíritus Está profetizado su fin En este día Entonces el verso 9 Y los hijos de Israel Llevaron cautivas Las mujeres de los madianitas A sus niños Y a todas sus bestias Y a todos sus ganados Y arrebataron Todos sus bienes E incendiaron Todas sus ciudades Aldeas y habitaciones Volvían de la guerra ¿Qué pasó? Les dijo Moisés ¿Por qué habéis dejado Con vida Todas las mujeres? Escucha esto He aquí Por consejo de Balán Por consejo de Balán Ellas fueron Causa De que los hijos De Israel Prevaricadasen Contra Jehová En lo tocante A Baal Peor Por lo que hubo Mortandad En la congregación De Jehová Que medio Usó Balán ¿Se da cuenta? Usó Las mujeres Allá Pero fueron Entrenadas Bien entrenadas ¿Se da cuenta? Bien aconsejadas Bien instruidas Para poder Convencer A los israelitas A salir en pos De los dioses En pos De aquello Que les sacaba Del plan de Dios Y hay mujeres Iglesia Mostrando Que este espíritu Se movería En la iglesia Para instruir A los creyentes Del mensaje En pos De dioses En pos De fornicación Para hacer Tropezar A los hijos De Israel ¿Se da cuenta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tomaría Lugar Estas cosas ¿De qué se trata? Dios puede darnos Todos los secretos Para nuestra Victoria Porque Él en realidad Decía hacerlo Escucha esto ¿Qué significaba Bala Mismo? Permítame leer El libro De las siete edades De la iglesia Dice el El libro De las siete edades De la iglesia En la edad De Pérgamo Dice el Párrafo 193 193 Es imposible Tener la tendencia De Nicolaita En la iglesia Y no tener También esta otra Doctrina Vea esto Al restar Vea esto Al restar La palabra de Dios Y el movimiento Del espíritu Como los medios De adoración Los que me adoran Es necesario Que me adoren En espíritu Y en verdad Entonces le tendrá Que dar al pueblo Otra forma de adoración Como sustituto Una vez que dice Lo primero Es restar Importancia A la adoración Verdadera A toda la actitud Verdadera Pero si se resta Eso Que va a pasar Con el creyente Que ha sido Diseñado Para adorar Él no puede vivir Sin ello Entonces dice Se le dará Otra forma De adoración Como sustituto Y sustitución Significa Valar a mismo Sustitución Significa Valar a mismo Entonces cuando miramos Estas cosas Que la palabra De Dios Muestra Aquí Vamos a entender Más cosas Voy a leer Voy a leer Las cosas Que tomaron lugar Recuerde Que el plan De Valar Siempre era Son muy fuertes Quisiera Verlos débiles Para yo Poder vencerlos Quisiera Que entren A una condición Donde yo Pueda acabar Con ellos Pero eso Deseo Y luego Valar Trabajó De tal manera Le dijo Ni tienes Que hacer Guerra Te lo voy A hacer Más fácil No solo Lo va A debilitar Vamos a Trabajar En tal Condición Que ni Le harás Guerra Se matarán Solos Y lo hicieron Pero Moisés Dice fue Por la Vía De que Fue Por la Vía De las Mujeres Por la Vía De la Iglesia Y es Ahí Donde la Iglesia En otras Palabras El Predicador Tiene Que tener Mucho Cuidado De esta Unción Porque es Una Unción Para Introducir La muerte En el Pueblo De Dios Y a Través De la Iglesia La Gente Yendo A la Iglesia Y escuchando A la Iglesia En vez De la Palabra De Dios Terminaría En muerte Voy a Leer Aquí Algunos Mensajes Por ejemplo El Mensaje Ley Donde Operó Esto Recuerden No Llevaron Tanques De Guerra Allá Para Trabajar Balanza Vía Entendió Los Misterios De La Vida Los Misterios Del Ser Humano Y Cómo Trabajó No Pues Con la Amabilidad Con La Delicadeza De Una Mujer Los Entrenó De una Manera Tan Tremenda Los Preparó Una Vez Que tuvieron Listas Tuvieron Un F Tremendo Entonces Entonces Porque Dios Nunca El Pueblo Nunca Debió Haber Prestado Atención A La Iglesia Debió Aprestar Atención A La Palabra De Dios Y Es Ahí Donde Nosotros Vamos A Mirar Como se Toma Lugar Estas Cosas Y Donde Donde Se Trabaja Recuerden Que No Fue Armas No Fue Una Guerra Natural Donde Donde Trabajaron Y Mujeres Fueron Empezaron A Enamorarlos A Buscar Jalarlos A Adorar Con Ellas Por Por Acompáñenme Me gustaría Bueno Usaron Todo Lenguaje Posible Que Puede Haber Como Dalila Perseverante La Primera Vez Tal Vez Los jóvenes Lo Rechazaron Así Como A Sansón Le Engañó Otra Vez Y Otra Vez Y Otra Vez La Cosa Que Tenían Una Misión Tenían Una Determinación De Lograr Eso Y Nos Damos Cuenta Que Estas Mujeres Entrenadas Por Balaam Por Un Profeta Falso Aconsejadas Para Lograr Un Logro Estas Discípulas De Balaam Empezaron A Caminar Hacia El Objetivo Que Se Les Requería Tan Determinadas Y Cómo Lo Lograron Me Pregunto Qué Es Lo Que Puede Lograr Un Pueblo Entrenado Por El Gran Capitán De Las Huestras Celestiales Jesucristo Entonces Mensaje Ley El 15 De Enero Del 55 Vimos Ahí Donde Está El Cananeo Que Lo Hace A Usted Actuar Cosas Erradas Cualquier Cosa Errada Eso No Es Incapaz De Detectar Lo Errado De Lo Correcto Que Él Cree Y Piensa Que Es Él Recuerde No Está Diseñado Que Pasaría Si Usted Dice Mira A ese Pez Yo Lo Vi Ha Ido Allá Y Se Subido Al Árbol Ha Estado Corriendo Allá Por Los Montes No Él No Puede Hacer Eso Pero Yo Lo Vi No Él No Puede Hacer Eso Pero Puede Ser Eso Porque Cuando Usted Mira De Pronto Tal Vez Ve Tiene Poco De Gallinas Ahí Ve La Gallina Que Llega Alguien Y Empieza A Ladrar Unos Ladridos Tremendos Que Sale De La Gallina Imposible Usted No Acepta No Le Es Que Esta Gallina Ladra No La Va A Convencer A Usted Entonces Pero Que Cuando Encontramos Cuando Dios Dijo Yo Garé Al Hombre Mi Maggen Semejanza Para Señorear No Para Ser Derrotado Y Luego Encontramos Un Hombre Derrotado No Es Él Porque Después De La Caída Satanás Tuvo Acceso Para Él Actuar Tomando La Vida Suya Y De Esa Manera De Decir Mira Lo Que Eres Derrotado Y Esto Y Esto Y Esto Pero Cuando Cristo Vino Lo Lo Libertó Y Lo Colocó Al Real A Gadareno En su Condición Correcta Libre De Todos Esos Poderes Se da Cuenta Que Fue Otra Realidad Cuando Cristo Vino Libertó A la Samaritana Y La Real Samaritana Que Quería Saberlo Los Demás Donde Está Donde Está Desenvolviéndose Esas Dos Actitudes En Usted En Nosotros Y Vamos a Probar Esto Donde Toma Lugar Todo Eso Empieza Recuerde Que Satanás Toda Cosa Toda Cosa Que Empieza Y Terminará Moviéndose En el Ser Humano Empieza En su Mente Y Ahí Es Donde Va Golpear Satanás Ahí Parrafo 7 El Mensaje Parrafo 7 Ahora Pablo Está Hablando Aquí Del valle O la Sombra Quise Decir Dice La ley Como una Sombra De los Bienes Venideros Que no Podían Perfeccionar Al Adorador Luego Pasa Mostrar Que Es La Perfección Ahora Es Extraño Que Mucha Gente Piense Y Diga Escuche Es Extraño Es Extraño Que Mucha Gente Piense Esto Y Diga Bueno Yo Soy Débil Mi Feno Es Mucha No Soy Un Usted Que Está Libre De Todos Sus Poderes Él No Podría Decir Eso Que Pasaría Cuando Usted Ve Mirar A un Pez Y si Pudiera Escucharlo Diría Y usted Pudiera Entender A los Peces Y estuvieran Quejándose Que Desgracia Llorando Todos los Días Que Pasa Terrible Mi Vida Como Es Que Yo Veo Que Por Allá Los Pollos Suben A Los Árboles Y Todo Yo En Esta Desgracia Y Metido En El Agua Toda La Vida Y Empezar A Llorar Extraño Porque Ese es Su Mundo Y el Profeta Cuando Está Mirando La Realidad De Un Ser Humano Dice Es Extraño Y Una Persona Diga Yo Soy Débil Es No Tengo Mucha Fe Es Que Es Que Bueno Yo No Puedo Ser Un Buen Cristiano Es Extraño Eso No Es Usted Eso No Es La Persona Y Nosotros No Nos Damos Cuenta Mi Entendimiento Mi Sentir Eso No Lo Detecta Solo La Palabra De Dios Nos Dice Lo Que Es Y Lo No Es El Ser Humano Real Si Estamos Invadidos De Un Mundo De Poderes Sobrenaturales Porque Así Como Canaán Todo Estaba Invadido La Tierra De Judá Estaba Invadida La Tierra De Sabuló Que Está Invadida La Tierra De José De Dan De Efraí Todos Ellos Estaba Invadida La Tierra De Rubén Todos De Todas Las Tribos Su Tierra Estaba Invadida Entonces De Cada Uno De Los Que Dios Llama Nuestra Tierra Está Invadida Hay Un Invasor Un Invasor Allá Era Visible Que Es Invisible Pero Dios Nos Envió Usted Los Binoculares Del Cielo La Revelación Del Antiguo Y El Nuevo Testamento Para Poder Mirar Estos Invasores Que Buscan Sustituir Al Verdadero Dueño De Esa Tierra Sustituir Sus Acciones No La Gente Dice Que Raro Esa Persona No Era Así Como Yo Lo Veo Si Ha Malogrado Esa Persona No Así Como Jesucristo Es El Héroe Por los Siglos Cada Hijo De Dios Es Llamado A Hacer Lo Mismo Si Pero Que Pasa Entra Un Invasor Y Empieza A Tener Acciones Que Dan Mala Publicidad De La Tierra Pero No Es Así Es No Es Su Propósito De Con Que Dios Crea El Ser Humano Pero Que Pasa Dice Es Algo Raro Dice Que la Gente Diga Y Piense Soy Una Mala Person Soy No Soy Bueno Soy Débil Mi fe no es Mucha No soy Buen Cristiano Escucha Esto Dice Eso Es Justo Lo Que El Diablo Quiere Que Usted Diga Para Lograr El Diablo Hacer Algo En Usted Tiene Que Bombardear A La Mente Ese Tipo De Pensamiento Donde Usted Empiece A Pensar Que Es Diferente A Lo Que La Biblia Dice Del Ser Humano A Pensar Que Usted Es Lo Que No Dice La Biblia Que Usted Es Y Eso No Puede Tomar Lugar Hasta Que Usted Diga Eso Por Todo Trabajo De Satanás Es Bombardear A La Esfera De Su Pensamiento Para Que Usted Diga Si Yo Algún Día Poco A Poco Es Que Todavía No Soy Muy Fuerte Esos Pensamientos No Vienen De Dios Y No Son Sus Pensamientos De Usted Tampoco No Son Sus Pensamientos Y Usted No Se Va A Dar Cuenta Y No Puede Darse Cuenta Porque Cuando El Hombre Caio Se Desactivó Su Capacidad En La Que Él Estaba Entonces Dios Envió Su Palabra Para Restaurar Por La Palabra De Dios El Real Entendimiento En El Que Debemos Operar Entonces Cuando La Person Empieza Hablar De De Se Dice A Través De La Mujer Empezó A Enseñarles A Través De La Iglesia Empezó A Enseñarles No Es Que Difícil Que Difícil Que Dios Le Saque De Egipto De Egipto Oye Que Difícil No Uy Cuánto Les Queda Vamos A Canaján Que Difícil Territorio Les Queda Y Sabes Que Más Allá Hay Poderosos Guerreros Y Les En Una Situación Muy Adversa Desespera Grande Desgracia Más Allá Empezaron A Recibir Ese Tipo De Pensamientos Y Cuando Lo Aceptaron Dijeron Bueno Mejor Es Más Vale Que Vengan Aquí A Comer Y De Repente ¿Quién Les Esperará Más Allá No Saben De Repente Hasta Van A Morir Vengan Hoy Dí A Disfrutar Tenemos Una Gran Comida Preparada Para Ustedes Denme Una Fiesta Para Ustedes Porque Empezaron A Sembrar La Desconfianza En Aquel Propósito Que Primero Estaban Decididos Si Vamos A La Tierra Oh Que Tremendo Egipto Está Derrotado Que Poderoso Profeta El Villano Ha Sido Derrotado Ha Sido Sepultado En El Mar Vamos A La Tierra Vamos Vamos De Pronto Empezaron Estas Muchachas A Trabajar Que Difícil No Que Clases De Dios Tienen Porque Si Fuera Un Dios Bueno Yo No Hubiese Hecho Eso No Les Trajera Por Este Desierto Tan Feo Y Que Comida Les Da Solo Esa Comidita Nomás Pero Si Él es Dios Debe Darles Otras Cosas ¿Eh? Él Debería Darles Más Cosas Oh Qué Terrible Lo Van A Lograr No Ustedes No Saben Lo Están No Conocen Ni Saben Lo Están Enfrentando Están Seguros Que Será Dios No Será Ese Predicador Alía Que Les Está Engañando Empezó A sembrar Todo Tipos De Pensamiento Y Ellos Empezaron A Hablar El Lenguaje Errado Escuche Bueno Yo no Soy Un Poco Débil No Soy Buen Cristiano Eso Es Justo Lo Que El D Diga Allí Usted Cuando Hace Eso Allí Usted Está Hablando El Idioma De Satanás Ahora Escuche Hay El Idioma De Dios Y El De Satanás Y La Gente Para Poder Arruinar Su Vida No Pueden Arruinar Su Vida Cuando Toman El Idioma De Dios Porque El Idioma Dios No Solo Son Palabras Veo Usted Que Se Hablan Y Un Resultado Simple El Idioma de Dios Trae Grandes Resultados Para Aquellos Que Deciden Operar En Ese Idioma Pero Para Que La Persona Arruine Su Vida Tiene Que Entrar Al Idioma De Satanás Y En El Idioma De Satanás Veo Usted Viene A Escena Y Empieza Su Origen En La Mente Porque Cada Palabra Antes Que sea Una Palabra Es Un Pensamiento Porque Una Palabra Es Un Pensamiento Expresado Entonces Llega La Para Dar Concepto Correcto De El Mismo Entonces Cuando La Persona Pierde El Concepto Escritural De Lo Que Él Es Y De Los Propósitos De Dios Para Él Cuando Él Pierde Eso Empieza A Recibir Un Nuevo Concepto Por Eso va La Mismo Es Sustitución Hay Que Quitarles El Verdadero Concepto De Lo Que Ellos Son Hay Que Quitarles El Verdadero Entendimiento De Lo Que Ellos Son Hay Que Impedir Que Ellos Se Mantengan Mirando Y Entendiendo Lo Que Son Entonces Poyito Tú Eres Pato Si Quiero Yo Hacer Que El Pollo Se Mate Si Yo Hacerlo Está Prohibido Cualquiera Que Matara Un Pollo Pero Una vez Que Está Muerto Ya Puedes Ir Comerlo De Pero Está Prohibido Nadie Puede Matar Un Pollo Entonces Que Hago Pollo Tú De Verdad No Eres Bueno Para Estar En La Tierra Tu Mundo Verdadero Es Que Tú Estés En El Agua Ahí Es Donde La Vas A Pasar Bien Ahí Donde Vas A Disfrutar Ahí Donde Vas A Ser Feliz Y Tal Vez El Primer Día Ni Lo Hacía Acaso El Segundo Día Todavía Sigue aquí Yo De Tía No Estuviera Sufriendo Aquí En La Tierra Que No Te Cansas De Vivir Esta Vida Tan Difícil Y Puedo Empezar ¿Vas? ¿Será Difícil Mi Vida? Esa Vida Tan Aburrida Que Tienes ¿Qué Será Tan Aburrida? Uy Esos Cantos Que Tú Cantas Toda La Mañana Tan Horrible No Te Cansas Uy Yo De Tía Me Hubiese Metido Al Agua Disfrutar Un Mundo Mejor Dicho Ahí Porque No Te Ama Tanto Pero Yo De Tía Estuviera En El Agua Y Tanto Se Lo Repite Y El Pollo Entra Al Agua Y Después Está ¿No? Estaba De Tía Y Termina Ahogado Y Dice Y Miren Hay Un Pollo Muerto Lo Puedo Comer Bueno Si Está Muerto Pero ¿Qué Paso? Yo No Hice Nada Y El Solito Se Ha Matado Todos Son Testigos Que Se Ha Hido Ahí Nadie Lamentó Él Se Hido Que Hago Nada Más Pervertir Su Pensamiento Convencerlo Que El Mundo Donde Él Vive No Es Un Mundo Y Convencerlo Que Él Debe Ir Al Mundo Más Tremendo Y En Realidad Es El Mundo De La Muerte ¿Qué Hizo Hitler Cuando Iba A Matar A Judíos Dijo Si Yo Les Digo Venga Para Matarlos ¿Qué Pueden Hacer Hasta Si Se Dan Cuenta Que Estamos Matando Son Millones Por Más Que Seamos Unos 500 Soldados Nos Acaban Aunque Sea Piedras No Avanzaríamos A Matar Todos Ellos Entonces Hay Que Engañarles Que Los Amamos Pobrecitos Ustedes Miren Saben Que Nosotros Hemos Descubierto El Plan Ruso Contra Ustedes Les Quieren Matar Los Rusos Son Malos Están Persiguiendo Y Ya Vienen Por Ustedes Pero No Se Preocupen Les Vamos A Tras A Otro Lugar Porque Les Estamos Protegiendo Suban Al Tren Rápido Encima Y Ojalá Se Mueran En El Camino Dicían Ellos Y La Gente Pensaba Gracias Gracias Señor Si Nosotros Le Estamos Ayudando Gracias Señor Alemán Y Cuando Llegaban Los Tremendos Letreros En Los Campos De Concentración Miren Por Lo Pronto Van A Trabajar Aquí Se Van A Ocultar Miren Todos Esos Soldados Que Nosotros Hemos Designado Que Les Cuiden Y Les Protejan De De Malos Y Les Convencían Eso Y La Gente Gracias Ay Le Besaban La Alemán Que De Verdad Son Tan Malo Conmigo Gracias Y Pasaban Amar No Queremos Nosotros Desinfectarlos Porque Nos Interesa Su Salud Gracias Y Todo Era Gracias No Sabían Que Los Están Matando Se Da Cuenta Que Es Le Sembraron El Concepto Equivocado En Su Mente Cuando Descubrían La Verdad Ya Era Tarde Ya Era Tarde Y De esa Manera Los Masacraron Bajo El Quinto Sello Y De ese Mimo Espíritu Viene Contra La Novia Se Cuenta Por eso Dice Hay Un Lenguaje Que Es Lenguaje De Satanás Y Ese Lenguaje Es Que Usted No De Afuera De Usted Usted Tenga El Concepto Equivocado De Usted Y Usted La Realidad Suya Usted Lo Sustituye Por Otro Pensamiento Le Convenza Pollo Oye Aquí Por favor Como Está Luchando Aquí Aleteando Y Tal Vez Un Palito Por Ahí Se Vas Aquí Luchando Tú Sabes El Diablo Es Mal El Diablo Es Mal ¿Te has Metido? ¿Te das cuenta? No sé Es que Te juro Me estará Probando Dios Estás En el Mundo Con el Cual Él No Te Creó Pero Él A través De Esta Iglesia Él Empieza A Convencer Por Eso La Predicación Muchas Vean En La Iglesia Y El Creyente No Discierne Hay Un Lenguaje Del Diablo Púlpito ¿Cómo Saber? El Lenguaje De Satanás Siempre Le Dirá Yo Te Entiendo Yo Te Entiendo Yo Te Entiendo De La Verdad Sé Que Es Difícil Sé Que Dios Ha Hecho Este Mundo Y Por Eso No Si Existe Porque Permite Que Tanto Pollito Estén Aquí Sufriendo En El Agua No Se Porque Él Permite Eso Seguro Que No Le Importa Que ¿Qué Es Sembrar El Concepto Equivocado En La Mente Convencerlo Convencerlo A usted Este Nuestro Mundo Sacarlo Del Mundo Para El Cual Usted Ha Sido Creado Sacarlo Del Mundo Para El Cual Usted Ha Sido Diseñado Para El Cual Usted Ha Sido Equipado Para Vivir De Una Manera Poderosa Sobre Todos Los Seres Poderosos Más Poderoso Que El Poderoso León Que El Poderoso Elefante Que El Poderoso Rhinoceronte Ninguno Admira Y Dice Que Poderoso Ese León Mira Como Ruge Más Poderoso Ha Sido Creado Usted Que Poder Tiene Ese Elefante Mira Usted Está Más Poderoso Que Ellos La Biblia Dice Eso Pero En La Mente Usted Empieza A Almacenar Un Concepto Que No Es El Suyo Va Su Mente Le Hace Pensar Que Usted Es Lo Que La Biblia No Dice Que Es Y Mira La Biblia Dice Si Si Algún Día Algún Día Y Sustituye Por Esperanza Oye Mira Esa Águila Impresionante Toma Foto Más Poderoso Que El Águila Ha Sido Creado Usted No Hay Nada Más Poderoso Que El Ser Humano Que Lo Tiene En Condición Que Está Va La Mismo Sustituyó El Verdadero Concepto De Lo Que Ellos Son Oh Pobrecitos Ustedes Que Difícil A Donde Van Que Malo Dios Con Ustedes Vengan Aquí Adoremos Aquí De Repente Nuestro Dios Le De Un Poco Fuerza Para Lo Que Su Dios Les Pide Ellos Terminaron Yendo Ahí Porque Vamos A Ir Dice Eso Es Justo Lo Decir Que Soy Débil No Tengo Mucha Fe Yo Todavía No No Soy Un Buen Cristiano Me Falta Mucho Usted Nunca Debería Decir Eso No Permita Que Su Testimonio Sea Negativo Sino Positivo Todo El Tiempo Soy Salvo ¿Y por qué? Pago el Precio Por Mi Tengo Dios En Mi Corazón Creo En El Con Todo Mi Corazón 8 Permita Siempre Que Su Testimonio Y Sus Pensamientos Todo No Permita Que Su Mente No Permita Que A Su Mente Eso Es El Punto Guarde Su Mente Cuide Su Mente Ahí Será El Ataque Recuerde Dios Tiene Un Plan Para Usted Pero El Diablo También Tiene Un Plan Un Plan O Tiene Un Plan Para La Iglesia No El Plan Es Con Nombre Propio Para Usted Y Cuál Es El Plan Invadir Su Mente Si hay Algo Que Debe Cuidar El Ser Humano Su Pente Y En Su Mente El Va Recibir El Concepto Equivocado De Lo Creó Actuando Diferente Hablando Diferente Pensando Diferente Ve usted Todo eso Es para Que el Mismo Se Arruine Porque Él No Puede Tocar Al Ser Humano El No Puede Atacar Al Ser Humano El Ser Humano Es Más Poderoso Que Él Eso Es lo Que Pablo Enseñó A la Iglesia En Efesios Si No Mire Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Dice El Versículo 15 Por esta Causa También Yo Dice Pablo Habiendo Oído De Vuestra Fe En El Señor Jesús Y De Vuestro Amor Para Con Todos Los Santos Nos Hace So De Dar Gracias Por Vos Haciendo Memoria De Vos En Mis Oraciones Para Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria O De Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En El Conocimiento De Él Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Que Para Que Sepáis Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza A Que Él Os Ha Amado Y Cuál Es Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Cual La Supereminente Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Según La Operación Del Poder De Su Fuerza La Cual Operó En Cristo Resucitándole De Lo Muerto Ese Poder Resurrectivo Voy De Arcángel Y Sentándole A su Diestra En Los Lugares Celestiales Escucha Esto Sobre Todo Principado Todo Eso Y Señorío Y Sobre Todo Nombre Que Se Nombra No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A Quien A La Iglesia Aleluya Que Enseñanza De Pablo A su Gente Pablo Le Dice No Hay Institución Más Alta En Todo El Universo Que La Iglesia De Cristo Él Ha Dado Esa Herencia Sobre Todo Nombre Que Se Nombra Se Nombra Se Cáncer Leucemia Se Todo Nombre Que Se Nombra No Hay Poder Más Grande Dios Colocó A La Iglesia Y Solo Sobre La Iglesia Solamente Es Jesucristo Solamente Es La Cabeza De Ella Por Lo Tanto Cuando El Creyente Entiende Eso Porque Usted Debe Entender Sobre Mí El Único Poder Más Grande Que Hay Y Que Yo Debo Aceptar Es Jesucristo Yo No Voy Aceptar Sobre Mí Sobre Mí No Voy Aceptar La Debilidad Sobre Mí Yo No Voy Aceptar La Tibieza Sobre Mí Yo No Voy Aceptar La Mala Vida Cristiana Porque Eso Ha sido Colocado Por El Decreto De Dios Sobre Mí Y Todo Pensamiento Que Venga Para Que Yo Acepte Que Sobre Mí Hay Algo Más Aparte De Cristo Yo Lucharé Y Echaré Fuera Eso De Mi Mente Porque El Diablo Se Propone Invadir La Mente De La Persona Para Que La Tenga Un Concepto Equivocado De Lo Vivir Una Vida Errada No Es Eso Por Eso Dijo Yo Oro Para Que Dios Les De La Sabiduría Para Que Sepan Lo Que Dios Les Ha Concedido Para Que Sepan La Posición En Lo Que Dios Ha Colocado Entonces Por Eso dice Párrafo 8 Del Mensaje Ley Permita Siempre Que Su Testimonio Se Correcto No Permita Que A su Mente No Permita No Permita Que A su Mente Entre Pensamiento Negativo Si Puede Evitarlo Ve Cuando Llegue O sea No Va Evitar Que Llegue No Lo Entretenga No Lo Preste Importancia Usted Dirá Yo No Puedo Evitar Que Sus Pensamientos Vengan Bueno Es Como Un Granjero Que Dijo Que No Podía Evitar Que Las Aves Volaran Sobre Su Terreno Pero Si Podía Evitar Que Anidaran ¿Se Da Cuenta Vengan Pensamientos Usted No Puede Evitar Que Vengan Pensamientos Que No Son Pensamientos Oh Hermano Todo Tipo De Pensamiento Es Pensamiento Diciéndole Tú Eres Esto Tú Tienes Esto Debes Hacer Esto Todo Es Sustituirlo Los Pensamientos De Dios Por Los Pensamientos Del Diablo A Donde A la Esfera De La Mente Y Una Persona Debe Ser Alguien Si Hay Algo Que Debe Cuidar Vigilar Que Entra Su Mente Porque No Fue Con Armas Se Da Cuenta Que Ninguna Flecha Ni Arco Ni Nada Fue Allá Balaam Entrenó Mujeres Lo Cual Es Hoy Iglesia Predicadores Diciendo Si Hermanos Ve Piensa En el Predicador Dice Oh Hermanos Que Difícil Tiempo Nosotros Vivimos No Ha Visto Usted Al Águila Quejando Uy Ahora Mira Una Tormenta Viene O Mira Por Allá Vienen Vienen Unas Garzas Vienen Esto Y Que Me Van A Hacer Que Va A Hacer De Mí Mira Él Tiene La Capacidad De Irse Sobre Todas Las Aves Que Terrible Hermano Y Que Viene El Fin Del Mundo Para El Creyente Para Para El Ya Vino Cuando Él Aceptó De Dejar Su Mundo viejo Atrás Para El Verdadero Creyente Ya Vino El Fin Del Mundo Cuando Él Aceptó Un Mundo Mejor El Mundo De Cristo Ya Terminó Él Entró A un Mundo Nuevo Oh Hermanos Pobres Nuestros Jóvenes Pobres Nuestros Muchachos Desde El Púlpito Se Va A Trabajar Balán Trabajaría Desde El Púlpito Para Que La Acepte Un Pensamiento Y Usted Errado Y De No Los Consienta Usted No Puede Evitar Que Vengan Los Pensamientos Pero No Los Consienta Déjelos Marcharse Diga No Señor Jesucristo Mi Salvador Y Todas Las Cosas Son Mías En Dios Voy A Guardarlas Voy A Testificar De Ellas Dios Solo Puede Bendecirlo A Usted Escuche Dios Solo Puede Bendecirlo A Usted A Medida Que Usted Confiese Que Él Lo Ha Hecho Por Usted Dios No Puede Hacer Para Usted Otra Cosa Entonces Satanás Lo Sabe Si Logro Que La Persona Acepte Un Pensamiento Equivocado De Él Para Que Él Empiece A Vivir En Una Condición Que No Debe Vivir Entonces Si Empieza A Repetirlo Al Pez Si Quiere No Prohibido Matar Un Pez Pero Si El Pez Muere Si Lo Puedes Comer Que No Te Cansas De Ese Agua Tan Fea Al Otro Día Que Horrible Me Da Gana De Vomitar Y Él Se Va Con Esas Cosas En La Mente Si Cuál Es El Objetivo Que Empiece A Detestar Lo Que Dios Le Ha Dado Y Luego Mira Mira Allá Allá En Esos Árboles Mira Allá En Esas Piedras Arriba En La Montaña A Ese Es Su Mundo Bueno Si Dios Fuera Bueno Te Dejará Ir Ahí Lo Mismo Viene La Persona Viene El Muchacho Si Dios Fuera Bueno Te Dejará Ir Por Allá Con Esos Muchachos Con Esas Muchachas Y Todas Esas Cosas Allá Es La Gran Vida Buena Porque Se lo Quiere Matar Se lo Quiere Comer Pero Está Prohibido A Atacarlo Directamente Entonces Donde Fuera De Su Hábita Porque Se da Cuenta Mientras El Pez Se mueve En Su Hábita Pelos Y Todo Por El Estilo Feliz Que Dice Que Hizo Con Eva Sacarlo De Su Hábita Quitarle El Contentamiento Del Mundo Que Dios Le Había Dado Le Dijo Uy Si Jardincito Que Les Dio No Eso No Todavía Les Prohíbe De Todo No No Me Prohíbe Si Te Prohíbe Y Empezaba A Bombardearlo Hasta Que Hay Un Mundo Mejor Yo No Sé Por Estás Contenta Con Eso Y Un Mundo Mejor Crear Un Descontento Del Hábita Que Dios Le Ha Dado Ahora Ellos Fueron Engañados Porque No Tenía La Experiencia Porque Satanás Todavía No Tenía La Fama De Mentiroso Y Entonces Eso Dio Probabilidad Oye Puede Decir Que Esté Hablando Algo Verdadero Que Hay Un Mundo Mejor Si Yo No Sé Por Que Ustedes Quedan Ahí De Verdad Que Yo Tengo Un Buen Deseo Para Ustedes Y Quiero Ayudarlos Pero No Sé Por Que Se Quedan Ahí Porque No Tienen Por Que Estar Ahí Si Ustedes Para Que Estén En Otro Nivel Como Dios Y Nada De Muerte Entonces Empezó A entretener Esos Pensamientos Debió Haberlo Rechazado Entonces Empezó ¿Qué Pasa? No Sé Estoy Aburrida ¿Qué Pasa? Me siento Contenta Y Uno Empieza A no Disfrutar Las Cosas Gloriosas Que Están A su Alrededor Empieza A cegarse A toda La bondad Que Dios Le había Dado A ella Y Todas Las Cosas Buenas Que Había Colocado Y Empieza A Desesperar Por aquello Que Lo Va Destruir Por aquello Que Lo Va Matar Nada Puede Venir A la Persona Si No Lo Desea Trabajando En la Mente Cómo Creando Descontento Con la Condición Que Ya Está En la Gloria De Dios En El Mundo De Dios En El Hábitat De Dios Y De esa manera Recién Allá afuera y el Pececito Sufriendo Gritando Oye Pececito Qué Pasa Mira Estoy Aquí Estoy Haciendo Eso Pero Cómo Me Va Mal Y Estas Cosas No Te Preocupes Es Así es Dios Dios Trata Mal A la Gente Y Así Piensa El Mundo Yo Me Trata Mal Porque No Están Diseñados Para Vivir Fuera De La Palabra De Dios Cuando Usted Ve Un Mundo Sufriendo Ve Usted Insatisfecho Infeliz Nada Les pone Contentos O Desesperados Ellos Dicen Cuando Es Soltero Si me Caso Yo Creo Que Sería Feliz Se Casan Ahora Porque No Sé Cuánto Y Todo Por El Estilo No Son Contentos Porque Porque Están Fuera Del Hábitat Por El Crescido Creado El Ser Humano No Haya Satisfacción O Dice Si Fueron Fosbolista Pregúntelo A Ellos Si Haya Satisfacción No Terminan Y Siguen Insatisfechos Otros En la Droga Otros En la Inmoralidad Borrachera Y Divorcios Y Todo Ello Porque El Hombre No Haya Satisfacción Porque Está Fuera De Su Hábitat El Ser Humano Ha sido Criado Para Ser Poderoso Para Vivir Una Vida Invencible El Pez Ya Se Da Cuenta Toda Su Capacidad Del Pez Como Se Reduce Cuando Él Sale Allá A las Piedras Cuando Sale Allá Al Pasto Unos Pequeños Movimientos Apenas Se Mueve Nada Más El Sereno En La Noche Por Ahí Le Da Un Poquito De Humidad Gracias Ya me Estaba Muriendo Pero Me Llegó Comida Un Poquito De Comida A la Casa Gracias Señor Que Bueno Eres Conmigo Y Sigue Ahí Si Entendiera Empezar Arrastrarse Arrastrarse Y Volver A su Hábitat Y Así Nosotros Vivimos De Esa Manera Todo Poder Nos Engaña Y Tanta Estafa Y Tantas Cosas Porque Piénselo Tal vez Se Mueve Un Milímetro Dos Centímetros Cuando En El Mar Pudiera Estar Recorriendo Miles De Kilómetros Pudiera Estar Disfrutando Y Saltando Arriba Y Introduciéndose Sondeando Toda La Profundidad De La Mar Y Comiendo De Lo Alimentarlo Porque No Tienen Ninguna Habilidad De Cazar Y Le Dice Es que Tú Eres Así Tú Eres Lento Tú Eres Así Eres Malo No Puedes Avanzar Has Venido Aquí Al Así Es Cuando Al Ser Humano Le Ha Sacado Del Hábitat Por El Cual Dios Lo Cree Lo Cual Es La Palabra De Dios Entonces El Ser Humano Usted Vive Pasando Tantos Insabores Tantos Problemas No Es Cierto Y Tanto Descontento No El Hijo No Está Contento Con Y Molesto Después Ya Cuando Mueren Insatisfechos Toda La Vida Es El Mundo Que Estamos Viendo Estamos Viendo Seres Que La Biblia Dice Que Son Poderosos No Hay Más Poderosos Que El Ser Humano El Ser Humano Fue Creado Si Hay Al Del Delfín Como Disfruta Disfruta El Agua Se Da Cuenta Ve El Pajarito Como Disfruta Los Árboles Las Palomas Como Disfrutan El Aire Y Dan Veltas Y Todo Ave Ahí Arriba Y El Ser Humano Es El Que Está No Disfrutando Nada Todos Los Días Llenos De Sin Sabores Todos Los Días Cansado Hay Que Cielo Que Disfruta El Cielo El Ser Humano Ha Sido Creado Para Ser El Más Feliz De Los Felices La Biblia No Dice Que El De Lo Que Ellos Son Pero Dios Rico En Misericordia Viene Con Un Profeta Como Moisés Y Nos Dice Israel Tú Tienes Una Herencia No Tienes Por qué Ser Esclavo Ya No Tienes Por qué Ser Prisionero Ya No Tienes Por qué Ser Súbdito De Nada Es La Hora De Que Entiendas Tienes Un Padre No Eres Un Huérfano Oh No Vienes De La Explosión Vienes Por Creación El Mejor Diseñador El Mejor Creador El Mejor Y Todopoderoso Dios Ha Pensado En Ti Ya Ha Creado Para Ti Aleluya El Mejor Mundo Que Pudiera Haber Creado Pero Hay Un Engañador Que Te ha Engañado Y Te ha Dado Un Concepto Equivocado Y Te Hace Creer Que No Hay Otra Solución Para Ti Vino Moisés Les Egipto Por Todo Lado No Hay Poder Que Los Pueda Detener El Punto Es Quieren Salir Quieren Cambiar Su Condición Quieren Vivir La Vida Diferente Anhelan Más Gozo Más Paz Más Felicidad O Están Anhelando Más Inmoralidad Más Degradación O Anhelan Ser Más Excelente Dentro De Ustedes En La Esfera De Su Pensar En La Esfera De Su Desear En La Esfera De Su Entendimiento Quieren Salir De Egipto Si Queremos Salir Háganse Un Lado No Se Preocupen Aquí Está El Poder Que Ha Venido Del Cielo Para Libertar La Simiente Natural De Abraham Cuanto Más Poder Hay Para Libertar La Simiente Real De Abraham Aleluya Es El Concepto Equivocado En Su Trabaja Balán Ya Cuenta Oh Señor Y el Mar Rojo Cágase Un Lado Y Empezaron A Ver La Maravilla De Dios Todo A Favor De Él Porque Fueron Motivados Por Moisés Anelen Una Vida Mejor Ellos Solamente Decían Lo Único Que Pedimos Es Que Ya No Nos Azoten Vino Moisés Y Les Dijo No Pidan Solo Eso Porque Ustedes Tienen Una Herencia No Son Huérfanos Se Americano Por Cualquier País Que Va Anda Poderoso Cualquier Cosita Enseña Su Pasaporte Ah Discúlpete Es Americano ¿Se da Cuenta? Sabe El poder Que Tiene El poder Que Tiene Detrás De Él Para Respaldar O Para Protegerlo Cualquier Cosita Voy a Mi Embajada Por Si Acaso Hermanos Jesucristo Es Más Poderoso Que El Gobierno Americano Aleluya Si El Gobierno Americano Conquistado Por Roma Derrotado Por La Inmoralidad Y Por Todo ello Puede Proteger Y Hacer Sentir Tan Llenos Y Poderosos A Sus Ciudadanos Que Cree Que Hace El Reino De Jesucristo El Reino De La Nueva Jerusalén Pero Ahí Está Balán Para Decirles Pobrecitos No Tienen Nada Solo Un Profeta Que Les Predica Cosas Para Su Mal No No La Palabra No Nos Aconseja Para Nuestro Mal Están Caminando Es Difícil Pero Tenemos El Poder Para Saltar Cualquier Obstáculo Difícil Aleluya Dios Había Enviado Un Profeta Para El Bien De Ellos Se Da Cuenta Que Es Un Desvío Ve Usted Una Sustitución Pero Acerca De Usted Mismo Para Hacerlo Que Esté Contento Con Cosas Que No Son Se Da Cuenta Cuando Usted Es De Colombia De Perú Quieres Ir A Tarcito Visa Y Si no No Vas Y van Tienes Que Entrevistarte Y Todo Pero Usted Estados Unidese Tiene Entrada A Cualquier País Del Mundo Se Da Cuenta Los Privilegios Que Hay Porque Estados Unidos Llegó A ser Un País Poderoso Pero No Le Llega Nada Comparado Con El Poder De Jesucristo Y No Es Algún Día Que Dios Quiere Respaldarlo A Usted Y Ayudarlo A Usted Pero Una Cosa Dijo Dios Quiero Nada Más Escuchar Que Que Usted Confiese Que Lo Ha Hecho Por Usted Porque Él Es El Sumo Sacerdote De Nuestra Confesión Aleluya Entonces Satanás Que Busca Afectar Su Lenguaje Se Da Cuenta Entonces Dice Hebreos 13 Hebreos 3 1 Dice Que Él Es Sumo Sacerdote De Nuestra Confesión Él Solo Puede Hacer Por Nosotros Lo Que Aceptamos Creemos Y Confesamos Eso Nada Más Puede Hacer Entonces Cuando Nosotros Miramos Estas Cosas En La Palabra De Dios Podemos Ver Que Es Lo Que Toma Lugar Cuando Es Espíritu De Balamita Empieza A Trabajar En Nosotros Recuerde Nosotros Estamos Sumergidos En Esas Cosas Porque Venimos Es Espíritu Empezó Infiltrarse Allá Nada Más Por El Siglo 5 Entre 5 y 6 Nosotros Hemos Nacido Inundado Que Nosotros No Tenemos El Entendimiento De Nuestra Real Identidad Cuál Es Quitarle Su Identidad Que Hace El Balamismo Le Quita Su Identidad Le Quita Su Nombre Quita Su Apeído Le Cambia Todo Y Le Da Otro Nombre No Le Dice Oye Este Tiene Una Herencia Hay Que Quitarle El Nombre Y El Nombre Hay Que Darle A Otro Identidad Y Un Esclavo Y Todo Que Terrible Uno Con Una Herencia Tan Grande Pablo Dice Oro Que Ustedes Reciban El Espíritu De Revelación Y De Sabiduría Para Que Sepan Lo Que Dios Les Ha Concedido Aleluya Cuando Le Esa 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 Mi Identidad Aquí En la Biblia Dice Quien Soy Yo Tú No Tienes Nada Tú No Puedes Nada Tú No Sabes Nada No No Yo No Soy Huérfano Hay Uno Que Es Mi Padre En La Madre Águila Ya Oí El Chirrido De La Madre Águila Siete Truenos Despertarán La Novia Que Lo Despiertan Al Entendimiento Cuando Borrarlo A usted El Entendimiento De Usted Mismo Y Sustituirlo Por otro Entendimiento De lo Que Usted Es Pero Para ello Tiene Que Convencerlo Para Sacarlo De Su Hábitat Ves Pes A ver Dime Yo Soy Veloz A ver Muévete Es Que No Puedes Nada Acéptalo Tú No Eres Veloz Inténtalo Otra Ves Que No Puedes Y El Pez Lo Acepta Pes A Centímetros Ahí Agonizando Una Mentira Satanás Nos Saca Fuera De Ahí Fuera De Nuestro Hábitat Ahí Si Te da Cuenta Va Al Pollo El Pollo Dice Uy Yo Puedo Correr Pollo Cuando Lo Mete Al Agua Tú Eres Veloz O No Si Yo Soy Veloz Puedo Correr A ver Puedes A ver Corre Ahí Con Sus Salas Ahí No Puedes Avanzar Eres No Ves Cómo Te Ganan Ellos Acepta Que Eres El Peor De Todos Confiesa Lo Te da Cuenta Porque Lo Que Usted Confiesa Él Es El Sumo Sacerdote De Nuestra Confesión Él Le Coloca Fuera De La Palabra De Dios Le Coloca Fuera De La Revelación De Los Siete Sellos Fuera Del Misterio De Dios Y Luego Usted Quiere Correr Y No Puede Y Luego Usted Quiere Moverse Y No Puede Quiere Volar Y No Puede Acéptalo No Puedes Si También Me Rindo No Puedo No 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 Hermanos Si Vemos Grandes Seres Poderosos En La Creación De Todos Es Seres Poderosos En La Creación El Más Poderoso De Todos Ellos Es Usted Aleluya La Biblia Lo Declara Pero Que Es Trabaja Para Moverlos Cuando Los Movió Fuera Del Campamento Del Profeta Al Campamento De Los Madianitas Con Alago Cuando Lo Sacó Ahí Pudo Pudo Usted Matarlos Y Los Convenció Que Malo Es Con Ustedes No Si Recuerda Que Les Dije Que Es Malo Y La Gente Le Echa La Culpa A Dios De Las Cosas Que Le Ocurren Y La Gente Piensa Que Dios Me Ha Predestinado Todo Depende De Lo Que El Diablo No Quiere Que Usted Se De Cuenta La Terrible Obra Que Él Está Haciendo En La Esfera De Su Pensamiento Pero Cuando Usted Entiende Eso Ya Sé Donde Voy A Mira Apunta Apunta Allá Mira Fulano Si Es Un Chismoso Apunta Si Ahí Dale Ahí Dale Allá Dispara Allá Pero Cuando Usted Entiende Espera Ya sé Donde Voy A Disparar Por eso Jesús Dijo No Estés Mirando La Paja Del Ojo Del De Allá Mira La Viga Mira Dentro Mira Dentro De Es Terrible Cuando Empezaron Hoy Me va Mal Entró La Enfermedad Empezaron A morir Entró La Muerte Y Mil Muertos No Les Dije Que Yo Les Iba A Castigar Para Eso Les Ha Traído No Creo Que Les Quiera Dar Una Super Tierra Y Iban Le Contaban No Sé Qué Está Pasando Mi Pueblo Está Que Muere Y Me Decían Que Su Dios Era Poderoso Vengan Nomás Acá Les Tratamos Bien Si o No Sirvan Se Coman Y Esto Y Vamos A cantar Unos Cantos Y Esto Y Vamos A Adorar Juntos Hoy Ya Van Cinco Mil Muriendo Ese Su Dios De Ustedes Se Cuenta Pero No Importa Vengan Aquí Igual Nosotros Somos Los Buenos Que Las Tratamos Bien Sacaron a Israel De Su Hábitat La Biblia Dice Lo Como vieron A Israel Fuera Del Campamento Porque El Banquete No Fue En El Campamento De Moisés El Banquete Fue En El Campamento De Los Madianitas Con el Consejo De Barán Trabajen Trabajen Hasta Jalarlo No Por Armas No Por Espada Con Seducción Con Halagos ¿Se da Cuenta? Entonces ¿Qué Es? El Ser Humano Es Tan Poderoso Que El Único Que Puede Vencerlo El Mismo El Único Que Puede Derrotarlo A Usted Usted Mismo Satanás Lo Sabe Por Lo Tanto Hay Que Convencerle Que El Mismo Se Destruya El Mismo Se Derrote Para Ellos Hay Que Moverle Fuera De Su Campamento Ven Vengan Tal Vez De Mañana Madrugaban Vengan Desayuno Tal Vez A Paseo Toca Esto Y Por Allá Pero Si Pero Otro Día Escucharán El Culto De Moisés Y Poco A Poco Se Descuidaron De La Palabra Dios Que Les Revelaba La Verdad Y Les Gusto Entretenerse En Ese Desierto Entonces Dice Aquí Cuando Nosotros Miramos El Profeta Orando Aquí En el Mensaje Es tu Vida Digna Del Evangelio Párrafo 225 Dice Esto Oh Dios Permíteme Extender Mis Dos Manos Hacia Dios Delante De Esta Audiencia Permíteme Vivir De Esta Manera Permíteme Que Esta Palabra Escuche Permíteme Que Esta Palabra Llegue A Tal Grado Hasta Que Yo Y Esta Palabra Seamos La Misma Cosa Permite Que Mis Palabras Sean Esta Palabra Permite Que La Meditación De Mi Corazón Que Él Este Y Que Él Este En Mi Corazón En Mi Mente Que Sus Mandamientos Estén Amarrados Al Poste De Mi Inteligencia Que Estén Amarrados Al Poste De Mi Corazón De Que Está Hablando De Una Vida Digna Del Evangelio ¿Se Da Cuenta? Entonces Es un Trabajo Ardo Para Traer A Escena Todas Estas Cosas Terribles Observe Y Nos Mueve Al Mundo Donde La Gente Empieza A Actuar Con Una Actitud Que Pierde La Visión Todos Los Días Se Levantaban Y Nadie Pensaba En Avanzar Y Que Tienen Una Herencia Porque Había Cosas Aquí Que Le Decía Oye Si Tenemos Una Escena Con Fulano Tenemos Una Reunión Y Tenemos El Culto De Ya Con Las Muchachas De Ya Y Todo Por El Estilo Sus Programas Cambiaron Su Esfuerzo Ahora Era Bien Atento Para Lo Que Les Iba Destruir Que Pasó Con Ellos Se Debilitaron Y Caeron Afuera De Su Hábitat Donde Cayó El Ser Humano Cayó En La Mediocridez En De La Mediocridad Cayó En El Mundo Del Conformismo Ese Es Otro Mundo Ese Mundo No Fue Creado Para Él Cayó En El Mundo Ve usted Donde Las Cosas Ya No Lo Hace Bien Él Está Siguiendo A Dios Pero Ya No Sigue Bien Cayó En El Mundo De Hacer Las Cosas Mal Hechas Cayó En El Mundo Ve Usted Donde Ya No Tiene Todos Sus Proyectos Que Era Ve usted Para Su Destrucción El Proyecto Que Era Para Su Bien De Avanzar Hacia Canadá Se Les Va Se Les Va Caen Caen Ve usted Entonces Ellos Empiezan A Todas Sus Acciones Ya No Tienen Para Nada En Ellos Está El Entendimiento La Determinación De La Excelencia Para Ellos Eso Ya No Está Ahí De Hacer Las Cosas Que Hacen De Una Manera Excelente De Ellos Ser Excelente No Existe Para Ellos Son Jalados Porque Hemos Sido Creados Para Vivir En El Mundo De La Excelencia Hemos Sido Creados Para Vivir En El Mundo De La Perfección Jesús Dijo Ser Perfectos Pero Que Es No La Perfección Ya Nada Perfecto Uno Quiere Hacer Hemos Caído Ahí A Ese Mundo Usted Encuentra A La Gente Una Pobreza Total En Cuanto A Perfección Una Miseria Usted Como Va Allá A Cada Person Es Como Una Tienda Un Almacén Usted Va Y Le Dice Esas Tiendas Son Creadas Para Tener Perfección Disculpe Hay Perfección Si No Te Preocupes Aquí Hay Hay Excelencia Si Aquí Hay Pero Es Desde Que La Iglesia Alfa La Apostólica Uno Va Hoy Día Hay Perfección No No Eso Ya No Hay Eso Se Extinguió Hay Excelencia No Precisión Exactitud Para Hacer Las Cosas No No Eso No Hay Hay Portaleza No No Hay Visión Entendimiento Hay Gozo No Que Hay Derrota No Eso Si Hay Bastante Y De Remate Tibieza Uf La Cuenta Nosotros Tenemos Que Examinar De Que Está Liendo Nuestro Almacén De Que Estamos Llenos Adentro De Que Estamos Llenos Dentro Si Cristo Nos Visita Él No Viene Ve Usted A Preguntar De Las Cosas Que Tenemos En Nuestro Almacén Nos Preguntará Cristo Porque Las Tiendas Son Frecuentadas De Aquello Que La Necesidad Ve Usted Que La Gente Tiene Y Vienen A Ustedes Por Las Cosas Que Usted Tiene No Acá Nada Más Tenemos Todo Tipo De Derrota Todo Tipo De Mediocridad Todo Tipo De Tibieza Todo Tipo Ve Usted De Caída No Entonces Algunos Inventan Ve Usted Hasta Algunos Dicen El Dios De Las Segundas Oportunidades Otros Hasta Quieren La Tercera La Cuarta La Quinta Esa Llamado De Un Dios De Perfección No No Ya No Quieren Eso Satanás Les De Vivir Una Vida Cristiana Llena De Alegría Y Gusto Para Vivirla Entonces Si ustedes Si vamos Allá Y cuando Parten Esto No No Sabemos Nada Como Van a Ir No No Sabemos Nada Empezaron A entrar A un Mundo De Ignorancia Acerca Del Plan De Dios Para Ellos Y Empezaron Ahora A ser Diligentes De Todo El Plan De Los Cananeos De 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 Los Madianitas Para Ellos Y Nosotros Nos Enteramos De Todas Las Cosas De Este Mundo Y Entendemos Pero No Tenemos Apetito Hay Tanta Pobreza Que No Hay Ningún Apetito De Ser Un Cristiano Excelente De Ser Un Cristiano Victorioso Esas Cosas Como Que Se Extinguieron De Nuestro Mundo Y Nosotros Estamos En Una Actitud Tan Mediocre Y Tan Tibia Que Nos Contentamos No Hay Nada De Ambición De Vivir Una Vida Cristiana Que Nunca Se Haya Vivido Porque Ninguna De Las Edades De La Iglesia Es Nuestro Modelo Cuando Miramos Cuando Miramos Ve Usted Allá Y Miramos A Pablo Pablo Si Pero Eso No Nos Atrae Porque Hay Algo Adentro Que Dice Que Eso No Es Para Nosotros Se Cuenta O Pero Miramos Algo Allá Y Empezamos Tener Tanta Riqueza Para Seguir El Mal Ejemplo Tenemos Puede Hacerlo Si No Tiene Los Recursos Para El Material Usted No Puede Ser Mediocre Si No Tiene Los Recursos Para Ser Mediocre Usted No Puede Ser Tibio Si No Tiene El Abundante Material Para Hacerlo Usted No Puede Hacer Algo Que Usted No Tenga Los Recursos Para Hacerlo Y Lo Que Somos Es Porque Nos Hemos Ocupado En Obtener Recursos Para Eso Y Cuando Alguien Empiece A Obtener Recursos Para Perfección Recursos Para La Vida Cristiana Poderosa Aleluya Eso Será ¿Qué Hace Satanás Cómo Lo Logra Para Que La Gente No Despierte El Mensaje La Más Grande Batalla Jamás Peleada Oh Hermanos Hay que Rogarles A la Gente Que Si Hermano Avance A esto A lo Otro Así Está Bien Y Se Motiva Por Un Momento Y Luego ¿Por Qué La Mente Ha sido Sustituida ¿Se Da Cuenta Porque No Tiene Los Recursos La Persona Y No Lo Tiene No Es Porque No Exista No Es Porque Dios No Lo Haya Provisto Ahí Estaba Un Profeta Como Moisés Con Todos Los Recursos Para Vivir Disfrutando Su Herencia Y No Estar Allá En Las Migajas De Madian Mensaje La Más Grande Batalla Jamás Peleada Párrafo 89 Pues Eso Lo Que Ha Sucedido Hoy Con Nuestra Fe Pentecostal Hemos Permitido Muchas Cosas Que Le Estorben A La Fe Que Nos Ha Sido Enseñada El Espíritu Santo Ha Estado Morando En Nosotros Hemos Permitido Demasiadas Cosas Nosotros Hemos Permitido Demasiadas Cosas Como Como Todas Esas Cosas Vienen Dentro De Nosotros Como Nosotros Entran Dentro Por Estar Mirando A Otra Persona Por Perder Poco Apetito De Mirar A Dios Poco Apetito De Mirar Las Maravillas De La Palabra De Dios Satanás Viene Y Desactiva Dentro De La Persona El Deseo De Poder Querer Mirar Las Palabras La Palabra De Dios La Cual Le Señala A Una Vida Donde Va A Ser Feliz Y Va A Disfrutar De Usted De Una Manera Gloriosa Pero Donde Lo Enfoca Lo Sustituye Porque El Cristiano Está Para Estar Atento Esa Tensión Lo Desvía Hacia Donde Hacia Otra Persona Quiere Salir Pero Mira Fulano Y Mira Fulano También ¿Se da Cuenta? Satanás Es Astuto Y Le Apuntará Siempre A Alguien Que Nunca Le Dará A Usted Un Ánimo Para Salir De La Condición En La Que Está Siempre Le Mirar A Alguien Para Que Con El Objetivo De Seguirlo Teniendo Usted En La Misma Condición Y Dios No Puede Hacer Nada Si La Pero Dios Quiere Algo Mejor De Ustedes No Solo No Los Azotarán Dios Quiere Sacarlos Y No Solo Sacarlos Quiere Llevarles A una Herencia A una Tierra Que Egipto No Es Ni La Sombra De Esa Tierra Y Nosotros Esclavos Moisés Vino A decirles No Son Huérfanos Tienen Un Padre Un Padre Que Es Más Grande Que Su Padre Natural Un Padre Que Que Él Creó Era Para Su Familia Si Un Padre Natural Lucha Por Tener Un Hogar Y Trabaja Míralo Aquí La Gente Trabajando Y Tal Vez Un Pequeño Negocio Por Aquí Y Trabajando Una Hora Extra Por Acá Otra Por Acá Porque Viene Un Niño Y Cada Vez Que El Niño Llora No Quiere Que Le falte Su Leche No Quiere Que Usted Cree Que No Está Más Interesado En Nosotros Pero Porque Que Pasaría Si El Niño No Llorara Niño Quieres Comer No Niño No Quieres Una Casa No Ahí Sentado Tal vez Allá Afuera No Te Da Frío No No Tienes Hambre No No Quiere Ropa No ¿Qué Haría La Persona Bueno No Se Preocuparía Pero Cuando Ve La Person En Necesidad A Ve La Esposa En Necesidad A Es Esposa ¿Se da Cuenta? Aún En La Condición En La Que Está Pero Empieza A Luchar De Una Otra Manera Para Que Que Cree Que Hace Dios Pero Dice Porque Él No Puede Hacer Nada Mientras Usted Empieza A Repetir Y A Recibir Esos Pensamientos Equivocados De Lo Tú Tú No Puedes Ser Cristiano Como Pablo No 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 Cómo Puedes Ser Tú Solo Puedes Ser Como El de Allá No Más Que Tú Ves Y También Puede ser Como La De Allá Puede ser Como El de Allá Puede ser Como El de Allá Y nos Apunta A Alguien Que No ha logrado Nada Dentro De Usted Empieza A Estudiarse Empieza A Estudiarse Que Tiene Dentro Empieza A Estudiarse Como Cristiano Tiene Un Concepto Definido De Lo Que Usted Quiere Ser Como Cristiano Tiene Un Concepto Definido Y Exacto Y Preciso Que Le Puede Decidir A Dios Con Todos Los Detalles A Donde Usted Quiere Llegar Como Cristiano No Puede Llegar Donde Usted No Quiere Llegar Si Usted No Tiene Un Destino Definido Como Sabe Que Ha Llegado O Está Cerca O Está A Tal Distancia Pero Por Que Uno No Lo Sabe Porque No Tiene Usted Descontento En La Situación Que Ya Está Se Rinde A La Circunstancia Que Porque Mira Que Los Demás También Están Rendidos Pero Cuando Viene Dios Le Apunta Mira Allá Al Padre De Ustedes Como Abraham Al Padre De Ustedes Dios Trató Y a Ellos Le hizo La Promesa Que Él Se Encargaría De Darles A Ustedes Un Mundo Mejor Y Cuando Vino Moisés Le Dijo Y La Hora Ha Llegado Y La Hora Está Aquí Y Dios Envió Este Mensaje Para Llevarlos A Un Mundo Mejor De Esclavos A Herederos De La Mejor Tierra Aleluya Cuando Usted Entiende Estas Cosas Usted Entiende El Nivel De Mi Vida Va A ser Llevada Sin Límites De Esclavo A Dueño De Una Tierra Que Fluye De Chimiel Y Cuando Ellos Hicieron Lo Correcto Y David Despertó No Había Quien Lo Colomón Porque Los Demás Se Conformaron Es Que Ya Bueno Piensa De Esclavo De Lo Que No Tenía Nada Ahora Estar En Una Tierra Y No Me Azotan Y Se Contentaban Pero Llegó David Dijo No 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 A Mi No Me Venga Yo Miro El Mapa Que Dios Me Ha Dado Y Según El Mapa Cuando Fue A Las Naciones Y Si Iba Ya Si ¿A qué Quiere David? Aquí Está El Mapa Que Dios Me Ha Dado Y Esta Tierra Según El Mapa Es Mía Si Nosotros Hemos Tantos Años No Lo Desocupan Se Enfrenta Conmigo Aleluya Y Dios Dijo David Es Conforme A Mi Corazón Aleluya Cuando Usted Empieza A mirar Y A examinar El Mapa De Su Gozo Hasta Que Nivel Dios Lo Ha Colocado Cuando Usted Empieza No Todavía Mi Frontera Es Más Allá Y Quien Se Opone A Mi Gozo Pleno Quien Se Interponga David Dijo Se La Va A ver Conmigo Aleluya Cuando Usted Dice Que Impide Mi Gozo Que Impide Mi Paz Que Impide Mi Fe Que Impide Mi Vida Victoriosa Que Se Está Oponiendo Ante Eso Porque Usted Empieza A mirar El Límite De Su Territorio Que Dios Le Ha Dado En El Mundo De Su Gozo En El Mundo De Su Paz En El Mundo De Usted De Su Ánimo En El Mundo De Perfección Porque Soy Quieto Porque Estoy Tranquilo Porque Estoy Adaptado Ve Usted A Una Circunstancia Tiva Y Mediocre David Miró Y Dijo No 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 Retire Esta Tierra Mía No Nos Retiramos Pues Les Va Hacer Guerra Y No Lo Podían Derrotar Y Dios Le Daba La Estrategia Porque Eso Tipifica Que Tal Vez Algunos Se Conformarán Algunos Se Rendirán Algunos Aceptarán Lo Que Viene A su Mente Que Ellos Son Y Vivirán Como Una Persona Común Pero Habrá Gente Que Dirá Yo Estoy En La Tierra Para Hacer Una Vida Común Dios Lo Ha Colocado En Esta Tierra Para Que Usted Viva Como Nunca Antes Ha Vivido Alguien Para Hacer De Usted Una Persona Que Nunca Ha Estado En La Tierra Antes Porque La Gloria Postrera De Esta Acacia Será Mayor Que La Primera Es La Declaración De La Palabra De Dios Dios Colocó Ahí El Tipo Solo Algunos Conquistaron Algo Y Se Pusieron Contentos Muchos Han Conquistado Una Vida De Iglesia Y Tal vez No Hacen Cosas Erradas Y Algunas Cosas Lo Han Vencido Y Se Ponen Contentos Pero Habrá Uno Como David El Mirará El Mapa Hasta Que Nivel Dios Me Ha Señalado Y Él Entenderá Por qué Puedo Contentarme Con Ser Un Cristiano De Este Nivel Cuando Todavía No Tengo El Nivel De Pablo No Tengo El Nivel De Pedro Tal Vez Estoy A No Se Cuántas Millas De Distancia Y Voy A Caminar Hacia Allá Habrá Adversarios En El Camino Naciones En El Camino Y David Dirá Se Retiran Porque Este Mi Territorio No Lo Dice El Hombre El Dios del Cielo Le Dio A Mi Padre Abraham Esta Tierra Yo Soy Un Deseo Ferviente De Conquistar La Realidad A La Cual El Dios Ha Creado Al Ser Humano Para Vivir En Una Esfera Más Poderosa Más Sublime Que Cada Realidad Del Resto De La Creación Porque El Ser Humano Es La Creación Más Alta Que Hay Pero Todo El Secreto Es Satanás Bombardeando Todos Los Días Pensamientos Para Tenerlo A Usted Atado A Ciertas Condiciones Cuando Dios No Ató Al Ser Humano A Ninguna Condición Fuera De La Jebatura De Dios Es La Única Lo Mueve Fuera De Su Hábitat Entonces Pero No Puedo Más Que Hago Trabajo Hago Esto Y No Puedo Más Que Más Puedo Hacer Hermano Yo Si Oro Voy A la Iglesia Y Que Más Puedo Hacer Eso es Todo Lo Que Puedo Hacer Seguro Que Así Estará Predestinado La Biblia Es La Predestinación Para Usted La Biblia Dice Lo Que Dios Ha Predestinado Para Usted Sabe Que Es Nos Saca A Vivir Fuera Del Hábitat Usted Entiende Regrese Si El Pececito Empezara A Regresar A Su Hábitat Y Empieza A Saltar Y A Saltar De Las Piedras Del Césped De Los Árboles Y De Pronto Saltando Llega Un Pequeño Charco Uy Que Raro Solo Avanzaba Dos Centímetros Ahora Estoy Avanzando Un Metro Avancé Él Va Estar Impresionado Pero Su Velocidad No Tiene No Tiene Límites Y Si Él Llegar De Repente A Un Tanquecito Más Grande Oh Mira Ahora Soy Más Veloz Si Llegar A Un Gedeón Derrotado Humillado Destrozado Pero Cuando Yo Le Visito Le Dijo Mira La Biblia Yo Lo saqué De Egipto Para Que Lo saqué Para Que Los Derroten Tú Que Crees Que Yo Lo saqué Para No Le Dijo Vuelvan Vuelvan Al hábitat Para El Que Yo Les He Creado No Solo Tú Anhela Volver Al Pueblo A Esa Realidad Liberta A La Gente Y Gedeón Estaba Asustado Que Será Así Destruir Toda Religión Errada Toda Doctrina Errada Todo Concepto Errado Y Cuando Lo Hizo Hermano Empezó A Darse Cuenta No Solamente Guardó Un Poquito De Trigo Para Él Pudo Guardar Para Toda La Nación Aleluya Pudo Recuperar Y Pudo Saquear El Campamento De Todos Los Opresores Un Hombre Un Joven Un Muchacho Eso Dios Diciéndolo A Través De Cada Personaje Esto Eres Tú Que Es El Creyente Debe Reunirse Para Investigar Que Me Está Deteniendo Para Vivir Una Vida Más Sublime Donde Yo Sea Una Razón De Gran Alegría Que La Esposa Diga Gracias Dios De Cómo Me Ha Puesto Esta Carga Y La Gente No Se Cansa El Esposo No Se Cansa De Ser Un Problema Para Su Esposa Arte Se De Ser Ve Usted Causa De Tristeza Causa De Ser Instrumentos Ve Usted De Desánimo No No Usted Diga Señor Enséñame Enséñame A Ser La Razón De Alegría La Razón De Gozo La Razón De 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 Ánimo Para Los Demás Señor Cansémonos De Colaborar Motivándose A lo Errado Cada Padre Tiene Que Enseñar No Solamente Yo Quiero Hablar Y Decir Con Mis Palabras Buenos Consejos Dios Enséñame Cómo Vivir Una Vida Que Mi Hijo Admire Madre Exclamando Señor Enséñame Cómo Vivir Una Vida Que Mi Hija Lo Admire Pero Cómo Hay Tanta Escasez Que Admirar Sabe Que Admira La Gente Fábulas Empiezan A Admirar Un Superman Que No Existe Sabe Que No Existe Pero No Hay Nada Real Que Admirar Un Gran Actor Y Tantas Cosas Que No Existen Héroes De Ficción Pero Habrá Gente Que Empezar A Anhelar La Realidad Para La Cual Dios Los Ha Creado Balán Esos espíritus De Balán Hacen su Parte Pero Este Mensaje Hará Su Parte Usted Tiene Que Trabajar Hasta Decir Que Pasa Porque Estoy Contento Porque Estoy Satisfecho Si No Estoy En La Realidad Que Dios Dice Porque Estoy Satisfecho Tiene Que Haber Un Por Qué Por Algún Lado Ha De Estar Un Cable Instalado Para Activar Mi Contentamiento En Algo Que No Es Mi Heredad En Algo Que No Es El Plan De Dios En Algún Lado Tiene Que Haberme Atado A Lo Que No Es El Plan De Dios Para Mi Porque Me Hace Estar Satisfecho Fuera De Lo Que La Biblia Declara Que Debe Vivir El Ser Humano Propenso A Tanta Cosa Errada En Unvermedades Peligro Y Tanta Cosa Por Qué Donde Llegó Cuando Eliseo No Estuvo Contento Mire Donde ¿Qué Hace Diablo A Través De Que Lo Mantiene La Gente Porque Usted Mira Y Dice Normal No Entonces Cuando Usted Mira Normal Dicen Tal Zona Porque Cuando Dice Alguien No Ya Tengo Dinero Entonces Tengo Que Ir A Vivir Allá Donde Donde Ya Viven La Gente Que Tiene Dinero ¿Por Qué? Porque En Esta Zona Si Yo Vivo Aquí Es Porque Aquí Viven Dinero Y Cuando Ya Soy Tengo Tanto Recurso Tengo Que Inmediato El País Porque Aquí No Viven Los Que Tienen Lo Que Yo Empecé A Tener El Concepto ¿Se da Cuenta? Entonces ¿Qué Hace? Uno Mira Dice No Es Que Será Pablo Es Que Será El Mano Es Que Será Ellos Pero Lo Que Yo Tengo Y No Aquí No No Se Profeita Y Predique En La Carpa Y Cosas Son Ficciones Son Fábulas Así Como La Gente Está Hoy Admirando Y Poniéndose Ve usted Algo De Tarzanga Algo De Super Mango De Todos Esos Héroes De Ficción Así La Gente En El Mensaje Usted No Ha Muerto A Esas Ficciones Y A Ese Engaño Hay Cuando El Profeta Cuando El Profeta Regrese Predicar Una Carpa Una Esperanza Que Nunca Va A O Cuando Venga El Caballo Blanco Hermano Ni Uno Que Sepe La Biblia Va A Hemos Sido Inyectados Con Algo Que Nosotros Muchas Vez Sabemos Que Es Errado Pero Afecta Nuestra Emoción Vaya Vaya A ver La Gente Mira Una Película De Terror De Lo Que Sea Y Mira Un Héroe Sabe Que Es Falso Sabe Que Es Una Película Nada Más Pero Mira Y Lo Otro Cuando Mira Una Novela Lloran Por Un Por Otro momento ¿Por Que Soy Así Porque Puede Entretenderme En La Mentira Porque Que No Habrá Algo Real No Habrá El Mundo De Reales Héroes De Reales Actores De Sublimes Realidades Es El Contentamiento En La Que Hemos Hido Atados Pero Cuando David Empezó A Mirar Dijo Si Dios Me Levanto Para Rey Yo Voy A Cumplir Su Plan Tomó El Mapa De Dios Y Empezó Entonces Pudo Instalarse El Templo De Dios Entonces Pudo Establecerse El Reino De Solomón Que Era Tipo Del Milenio Entonces Recuerde Que Pasó Muchos Pudieron Haber Hecho Eso Dios Les Propuso Eso Pero Se Contentaron Con Unas Pequeñas Victorias Nosotros Nos Contentamos Así Tengo Trabajo Y Voy A Iglesia Si Me Alcanza Para Esto Para Lo Otro Y Vivimos En Una Actitud Donde Nuestro Hambre Por Perfección Donde Nuestra Hambre Por Excelencia Y Todo Lo Que Lo Hacemos No Con Alegría No Con Gozo Sino Solamente Por Sobrevivir El Ser Humano No Disfruta No Vive Solo Sobrevive Vivimos En Un Mundo Donde Solamente Ha Sido Un Sistema Diseñado Para Que El Ser Humano Explotado Pero Bueno Contentos Con Eso Explotado En La Fe Explotado En Lo Natural Y En Lo Espiritual A Través De Mujeres A Través De Iglesias Iba A Sembrar El Diablo Un Contentamiento Ustedes No Pueden Ir Más Que Su Pastor Y La Gente Aceptando Pero Cuando Creyentes Empiezan A Y Tú Tú Eres Su Familia Más Cercana Y Te Ha Dejado Pues Unos Ve Cuántos Miles De Millones De Dólares Ah Si Algún Día Lo Tendré Tal Vez Cuando Muera Pero Yo Aquí Aquí Segura Es la Voluntad De Dios Que Yo Que Yo Nada Más Trabaje Aquí Y Sobreviva Y Pero Tengo Una Herencia Grande Por Si Acaso Solo Que Bueno No Es la Voluntad Del Señor Tal Vez Ahora Él No Va A Decir Eso Hermanos Cuando La Biblia Nos Habla De Una Realidad Gloriosa En El Mundo De La Fe Nos contentamos Veo Usted Con Ser Tan Mendigos Y Tan Escasos En El Mundo Del Entendimiento En El Mundo De La Perfección Eso Ni Si Quiere Es Nuestro Tema El Mundo De 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 Porque Que Nos Ata Fuera De Ese Deseo Fuera Del Deseo De Perfección Fuera Del Deseo De Una Vida Poderosa Que Nos Ata Entonces Cuando Que Hizo Buscó Convencerlos Buscó Porque El Diablo No Puede Nada Contra Una Persona Solamente Que La Persona Se Autodestruya Y Como Lo Hace Recibiendo Pensamientos De Conformismo Pensamientos Ve Usted Que Significaba ¿Cuál Es la Primera Inyección Que Satanás Usa Que Significaba Éfeso Descansado Tranquilo 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 Les decía A ver Aquí Aquietense Que Dijo Jerobán Mucha Vez Subido A Jerusalén La Primera Inyección Hacerlo Conformista Hacerlo Conformista Una Persona Conformista Si Bueno Mira Hace Un Trabajo Si Está Bien Está Mal Esto Si Ya Bueno Algún Día Lo Mejor O Si No Si Yo Trabajo Así Conformista No No Se Supera Se Detiene Que Hacen Lo Natural Un Conformista Se Cree Que Van A Querer Contratar Un Conformista Cuando Hace Una Obra Tan Mala Y Sabe Que Va Decir Después No Hay Trabajo Y Lo Único Que La Única Posibilidad Que Le Den Trabajo Es Que No Lo Conozcan Y Se Aguanta Y No Hay Trabajo Porque Se Conforma Nada Más Con Saber Un Poquito Y Con Hacer Las Cosas Bien Pues Y Cuando Nosotros Venimos A la Vida Cristiana Tan Conformistas No Estamos Desesperados No Estamos Anhelando Y Llorando Por Una Realidad Mejor Ni Para Nosotros Menos Para El Pueblo De Dios Pero Dios Vino A Gedeón Y Le Enseñó A Usted A Cómo Moverse Desesperadamente Por Una Realidad Mejor Para Su Pueblo Mire Donde Terminó Observe La Vida De Un Muchacho Escondido Todo Por El Estiro Ahora El Gran Hombre En Israel Y Con Una Reputación De Que No Se Metan Con Gedeón De Todas las Naciones De Donde Lo Sacó Tan Rápidamente Porque Hace Todo Está Bien Señor Dios Le Dijo No Puedo Tú Puedes No Puedo Tú Puedes Entienda Vaya A la Biblia Y Diga Ella Dice La Verdad De Mí Lo Que Ella Dice Lo Dice Para Mí Lo Que Ella Lo Dice Para Mí Aleluya Porque Yo Estoy Leyendo La Biblia Lo Dice Para Mí La Biblia Habla Del Ser Humano La Biblia Habla Del Hombre Y Lo Dice Para Pero Pero Cómo La Biblia Lo Dice Y Usted Empieza A Volver A Su Hábitat Cuando El Pez Vuelve Al Agua Disfruta Cuando El Pollo Se Sale Del Agua Y ¿Por qué Tanto Me Lamentaba Hasta Deseaba No Vivir Mejor Ver A la Muerte Para Mí Que Ya No Soporto Que Desgracia La Vida Es Terrible 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 Y Luego Se Sale Afuera Del Agua Oye Qué Lindo ¿No? Y Estás Por Ahí Por Los Árboles Corriendo Y Todo Por El Estilo Así Es Cuando El Creyente Empieza A Volver A Su Hábitat Cuando Empieza A Regresar A La Palabra De Dios Cuando Empieza A Trabajar En ello Y Cuando Empieza A Moverse Por Cada Esquina De Las Escrituras Cuando Empieza A Alimentarse De Las Poderosas Revelaciones Que Has Traído A Través De Los Siete Sellos Hoy Vas Decir Hoy Que Viene Alguien Le Dice Hoy Nosotros Los Muchachos Si No Los Muchachos Somos Débiles Si Callamos Los Pastores Tienen Que Entendernos ¿No? ¿Qué estás Hablando? Que Esos No Son los Proyectos Que Tienes No Yo Tengo Un Proyecto Que Admiro A José Estoy Escuche Estas Cosas Hay Que Trabajar De Tal Manera Que Usted Sepa Tener Un Objetivo Específico A Donde Quiere Llegar Porque Leí Aquí La Táctica De Satanás Para Tenerlo Atado Para Acabar Con Su Fe ¿Cuál Es? Hemos Permitido Si Demasiada Cosas Por Estar Mirando A Otra Persona Persona Que No Ha Logrado Nada Con Dios Aquello Que Usted Ánimo Influencia ¿Se da Cuenta? Que ¿Cuáles Son sus Logros? Aquello De lo Que Usted Está Mirando Usted No Puede Ir Más Allá De Lo Que Usted Mira Entonces Aprenda Lo Primero Que Tiene Que Decidir Para Poder Salir De Esta Unción De Balaam Tiene Que Tomar Una Decisión Lea La Biblia Y Tome Una Decisión Como Quien Quiere Ser A Quien Mirar Usted Tiene Que Empezar A Investigar Cómo Salir De Esta Condición Ya Estamos En Esa Condición Terrible Que Estamos Y Vemos La Vida Crescera Que Tiene Un Caos Pero Hermanos Vamos A repetir La Historia Vamos A Reunirnos Y Después De Esa Reunión No Pasa Nada Y Todo Vuelve A Lo Mismo Y Alguna Vez Otra Vez A Reunión Usted Muchachos Que Sobrevivieron Sobrevivieron Al holocausto Crecieron Y luego Miraron La Condición De Donde Habían Salido Tomaron La Decisión Dijeron Sabe Que Mientras Yo Viva Nunca Jamás Permitiré Un holocausto Nunca Más Una Masacre Para Mi Gente Oh Hermano Deja Que Alguien Se Levante Y Diga Nunca Más Quiero Ver A La Gente Del Mensaje Masacrados Humillados Derrotados Nunca Más Quiero Ver Los Dependientes Del Hombre Y De Fuerza Humana Quiero Verlos En La Fuerza De Su Dios En La Fuerza De Su Real Padre Aleluya Gloria Dios Entonces Empiece A Mirar Y Empiece Dios Va A Preguntarlo Señor Quiero Que Me Ayudes A Donde Quieres Llegar Cuando Usted Sube A Un B Le Dice Muy Bien A Donde Dice Vas A Ir Verá Donde Me Lleva Es Así Así Hermanos Es Paralelo Todo Lo Que Hay En La Tierra Es Una Imitación Del Mundo De Dios Cuando Usted Sale A ¿A dónde Vas? A Donde Los Pies Me Lleven Donde Ya No Pueda Dar Un Paso Más Ahí Me Detendré Seguro Que Es El Plan De Dios Usted No Hace Así Tiene El Plan A Donde Quiere Ir Y Como Quiere Ir En La Vida Cristiana Por Eso Que La No Llega Nada Porque No Tiene Entendimiento Claro A Donde Quiere Llegar Y Cómo Lo Hace El Diablo Por Estar Mirando A Los Demás Que Tampoco Tienen Un Plan A Los Demás Que Tampoco Tienen Un Propósito A Los Demás Que Tampoco No Saben Ni Dónde Van A Llegar Como Cristianos Pero A A Mirar Uno Como Pablo Que Dijo Tengo 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 El Objetivo Claro A Donde Yo Quiero Llegar Miro A La Meta Aleluya Sé Cuál Es El Objetivo Cómo Satanás Derrota Al Ser Humano Haciéndolo Mirar A Alguien Que Es Derrotado A Alguien Que Ya Sufrió El Efecto Del Enemigo A Alguien Con Lo Cuál Trabajó Mira Mira Aquí Hay Un Ejemplo Y Le Muestra Aquel A Quien Ya Derrotó A Quien Lo Tiene Prisionero Atado A La Tierra Si Atrapa Una Águila Dice Mira Que Hay Otra Que También Atrapada Como Tú Ves Ella No Protesta Cálmate Cálmate Tranquilízate Mira Ahí Tienen Compañerismo Con Esta Águila Caída Y Atrapada Pero Es Águila Dice No Yo No Quiero Compañerismo Con Esta Atrapada Yo Quiero Con La Que Están En El Cielo Aleluya En Vez De Conventirme a esta águila que está atrapada más bien le voy a decir deja de estar contenta en esta jaula este no es el mundo para nosotros hay otro compañerismo en el que debemos vivir hay otro mundo en el que debemos vivir Hay potenciales en nuestras alas hay potenciales en nuestras alas hay potenciales en nuestro cuerpo diseñados para soportar la presión del cielo Aleluya Aprenda a definir su propósito a dónde quiere que Dios lo lleve Señor haz de mí algo muy bien Dios y a dónde quieres ir No sé haz algo cualquier cosa que tú hagas tú sabes lo que haces si yo sé lo que hago pero tú Tú también debes saber lo que quieres hacer ¿Qué dijo el profeta? Dios lo único que puede hacer lo que usted piensa lo que usted desea y lo que usted confiesa Más allá él no puede ir Dios está listo porque él tiene los recursos tiene con qué ha creado el mundo lo diseñó pensó lo creó para qué para que su hijo lo disfrute No es gloria para Dios ni le ponemos contentos a Dios dando lástima eso no le pone contento a Dios ¿Qué pasaría a usted? un padre tal vez no tiene millones pero con lo que tiene usted no está satisfecho que su hijo esté Ve usted ahí en la basura usted eso no le hace feliz eso le preocupa a usted que su hijo tenga esa condición El hombre siendo malo cuanto más él cuanto más él Aleluya queremos que él se alegre un padre se alegra viendo a su hijo vencer Trabajar crecer eso le da alegría y dice fulano es mi hijo mi hijo es un abogado mi hijo es el presidente mi hijo es un senador La gente se siente orgullosa porque su hijo logra algo cuanto más Dios cuando vino él desafía al diablo y dice mi hijo es fulano Aleluya ese como Pablo ese como Isaías ese como Jeremías ese como Elías Aleluya gente de las cuales el mundo no era digno Ese es mi hijo esa es mi hija Aleluya El ataque de Balaam para sustituir el entendimiento de lo que somos y como lo hace haciéndonos mirar el ejemplo equivocado Haciéndonos mirar porque lo que miramos nos estimula por eso es un bombardeo de propaganda hoy De propaganda que no harán de usted una mejor persona una propaganda la propaganda está diseñada para que usted siga alimentando la forma de vida Que existe o degradándola más pero la propaganda no le anima a vivir una vida donde su mundo cambie Donde usted pueda entrar a otro nivel ninguna propaganda ahí afuera está diseñada para llevarlo a eso Y el diablo sabe por qué así como apunta la gente al sistema de propaganda Satanás tiene su sistema de propaganda Y le apunta a otro que él derrotó entonces usted quiere salir fuera de Balaamismo empiece a entender y a definir a dónde usted quiere llegar Qué ejemplo quiere seguir a dónde está mirando y la Biblia nos enseña que este mensaje ha venido Para regresarnos primero a lo que es la iglesia apostólica y luego llevarnos más allá de eso a fe de rapto Aleluya aprenda a prestar atención bien abra sus ojos ve si y abra sus ojos eche bastante colirio para mirar bien Mire a Pedro mírelo bien mire a Esteban mire a Pablo mire a Timoteo aleluya mírelo bien mírelo bien Mírelo bien y usted va a darse cuenta que es el plan de Dios para usted ese es el mapa para usted Aparte su mirada de lo que no le apunta a una vida más grande que la que ella tiene A una vida más victoriosa salga del mundo de la miseria en fe de la miseria en gozo de la miseria en perfección De la miseria en excelencia para Dios de la pobreza de usted en ánimo para ascender en Cristo Para ir a otro nivel salga de ese mundo Dios es rico en misericordia rico en gracia rico en gozo rico en fe Rico en vida eterna rico en poder transformador rico ve usted en esa voz de arcángel ese poder Resurrectivo aleluya y él envió su palabra para nosotros para mostrarnos vine a pagar el precio por mi novia He intercedido dos mil años por mi novia ahora vengo a redimir mi novia a reclamar mi novia Aleluya a otra vida más alta hermanos no puede usted recibir lo que no le gusta y nosotros nuestro gusto Si establece usted cuando cuando nosotros miramos un enfoque equivocado de esa manera se establece el gusto Pero que es como logra Satanás apagar la fe mirándolo el ejemplo equivocado Pero como vamos a detener mirando el ejemplo correcto Dios nos llama a eso Dios nos enfoca a esa realidad queremos ver queremos ver el efecto y la bendición de cada creyente Queremos ver el precio que Jesús pagó por ellos en su salud en su gozo en su ánimo Él pagó está pagado Balaam tuvo efecto allá pero Dios envió siete sellos para librarnos de su mundo de Balaam de esa doctrina de Balaam De ese tropiezo que hizo Balaam no alianza con el canareo no pensamientos que nos dan el concepto equivocado De lo que somos sino el pensamiento de la Biblia que nos dice lo que realmente somos Entonces empezaremos a anhelar nuestra realidad Se da cuenta o hermano vamos a parar acá nos pasamos un poco pero bueno esperamos que estas cosas que hemos enfocado Pueda ayudarnos y pueda despertarnos a tomar decisiones recuerde No se olvide Satanás dice como apaca la fe haciéndolo mirar Aquello que le ayudará a establecerse en esa condición No te sientas sola águila aquí te traigo otra cautiva más para que tengan compañerismo entre las cautivas Pececito ahí tengo no te preocupes aquí te voy a echar otro pececito más Y ahí están los pececitos cautivos diciendo como disfrutamos que grande de un borde de la pecera a la otra no Cuando ellos han decidido diseñados para un mar sin límites Vamos a orar Quiero bendiga a todos nuestros hermanos en nuestra transmisión Aleluya Es un tiempo especial hermanos Dios nos permite enfocar nuestra atención en verdades que son nuestra necesidad Amado Señor Jesucristo Queremos agradecerte Por este tiempo especial sacrificio el esfuerzo y la buena voluntad Señor Que tú empiezas a activar en cada uno de tus hijos y de tus hijas La valentía Señor para desplegar una actitud Señor por la cual muchos podemos ser beneficiados Al disfrutar de este compañerismo Señor Gracias Señor por la valentía de cada creyente Para poder Señor invertir su tiempo en estas reuniones Donde el compañerismo Señor puede enseñarnos a enfocar bien nuestra mirada Nuestra atención Señor Dios Todopoderoso Gracias por tu palabra confiando Señor en la gloria y en el poder que ella contiene Para sanar para libertar Señor para bendecir la vida de cada uno de tus hijos Gracias por ellos Señor Con gran expectativa de que en los días venideros Señor La gloria y el poder de tu palabra siga fluyendo hacia nuestras almas Y despertándonos Señor Para que nuestra mirada pueda ser apartada hacia el ejemplo correcto Hacia Señor la enseñanza correcta Y de esa manera Señor Podemos nosotros Empezar Señor A salir y a caminar Libres de todo aquello Que nunca debiéramos haber estado súbditos Señor Que podamos administrar bien Señor La espera y a vigilar bien Que concepto empieza a venir a nuestro pensamiento Porque eso es lo que nos hace aceptar Entonces recién somos eso Pero cuando nosotros vigilamos bien Y sabemos Señor A qué dar la bienvenida y a qué aceptar Dios Todopoderoso Esa es nuestra necesidad Y tu palabra nos instruye a ello Y te agradecemos por ello Veníse cada hermano en los diferentes lugares donde estén reunidos Confiando Señor Que la gloria y el poder de tu palabra Ayudará a sus vidas Señor Gracias por todo ello en el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya Dios Puede pasar nuestra hermana Juanita El cántico Liberación total Hermana Juanita y las hermanas Con este cántico estaremos Dando por terminado el servicio Gracias por ver el día Gracias por ver el día